ha ido aumentando el número de personas a quienes les confirman que tienen el virus la ocupación hospitalaria también va a la alza pero que tal vimos al Favre el fin de semana en su fiesta y no sé si la foto que sacaron besando a su prima rusa porque se besan en la boca los rusos todos de saber que sea de la misma fiesta o del mismo día pero sacaron una foto, no sé si la viste Sí, sí la vi y él dice que es su prima rusa y pues que en Rusia se besan en la boca, ¿no? Ajá, o sea que él tiene descendencia rusa o cómo Pues es que es el duche de Jalisco Sí, sí, en serio y eso que mira, por ahí ya ¿Quién vi? ¿Quién vi? No sé si fue el monero Hernández, no recuerdo quién fue, que él quería ser uno de los moneros no quiero decir no sé si fue Hernández no sé si él vive en Jalisco pero estaba buscando hacer una consulta para una cita para hacerse la prueba del COVID en Jalisco precisamente y le dieron una cita como dentro de unos 15 días o sea, no fue algo ya ves que el duche de Jalisco quería hacer sus pruebas rápidas y que no sé qué más y bueno entonces la gente ahorita que por prevención quiere hacerse una prueba para estar seguro de no estar contagiado poder ir a trabajar o dedicarse a sus actividades no lo puede hacer tiene que esperar tiempo porque lo que él decía y comentaba es que no había la posibilidad de hacerla digamos en un tiempo breve entonces imagínate si ya ahorita muestran el máximo de positividad ¿cuánto estará realmente la gente contagiada? o sea, hay más casos seguramente era Julio Hernández Astillero el cita que estaba buscando ah, sí, perdón perdón si era, exacto hay una disculpa entonces al monero Hernández pero Hernández estaba ajá exacto y no encontraba quien hiciera la prueba Guadalajara quería empleos durante noviembre se ha aumentado el número de personas taxistas de la zona metropolitana de Guadalajara ignoran el uso del taxímetro y cobran lo que quieren siempre ha sido igual en Jalisco el taxista tapatío siempre se ha negado y siempre ha faltado una autoridad lo suficientemente fuerte para obligarlos a utilizar el taxímetro yo desde que me acuerdo y hace muchas décadas Jalisco ha tenido el problema de que los taxistas no usan no se llama taxímetro se llama odómetro y este ¿cómo se llama? odómetro este para poder cobrar la tarifa a la gente previo acuerdo pero todo el mundo dice taxímetro ¿verdad? el financiero vamos a ver que nos dice el financiero el cita ah mira muy interesante esto de esto vamos a tener una nota al rato plantea mesa para reforma de la ley de Banxico dispuesto a abrir el discurso y cerrar el proceso legislativo Monreal Monreal se mantiene Monreal se manifestó a favor de formar un grupo interinstitucional para mejorar la iniciativa de la reforma de ley del Banco de México en materia de captación de dólares efectivo y efectivo y su proceso legislativo concluye en febrero lo que te digo hay una negociación ahora vámonos a la que a mí me llamó la atención ocho de quince estados donde se elegirá ejecutivo saltar la bala al gobierno actual en Crétaro sesenta y dos contra treinta y ocho sesenta y dos ¿quién? a favor y treinta y seis en contra del presidente en Baja California Sur sesenta a favor treinta y siete en contra en Oaxaca en Tlaxcala cincuenta y ocho a favor treinta y siete en contra en Sonora cincuenta y seis a favor cuarenta en contra en Sinaloa cincuenta y tres a favor cuarenta y dos en contra me parece que es sesenta y tres no se alcanza a ver bien no es cincuenta y tres no me acuerdo dónde es yo es Guerrero cincuenta y tres contra cuarenta y uno sí Guerrero en 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 Colima me parece cincuenta y dos contra cuarenta y seis en Campeche cincuenta contra cuarenta y cinco en Zacatecas cuarenta y cinco contra cincuenta y uno está muy cerrado en Baja California cuarenta y cinco contra cuarenta y nueve eso lo debe a Jaime Bonilla y su pésima administración esta es Baja del Sur Baja California del Sur sin no la del Norte los Saboní es el Norte en Nayarit cuarenta y dos contra cincuenta y cinco en Chihuahua treinta y ocho contra cincuenta y siete en Michoacán treinta y ocho contra cincuenta y ocho en San Luis treinta y siete contra cincuenta y nueve y en Nuevo León treinta y dos contra sesenta y cinco fíjate que son los estados federalistas donde está la la baja y yo tengo severas dudas este en en la metodología de la encuesta porque tenemos una encuesta de intención de voto y y realmente donde están muy peleados es en Chihuahua y donde y donde está abajo me parece que es en en Querétaro sí sí pero no porque 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 escogieron solo 15 estados a donde se la a ver espérame creo yo que creo que estoy malinterpretando la 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 encuesta ocho o quince estados donde se elegirá ejecutivo estatal evalan al gobierno actual están evaluando a sus gobiernos el PAN lo avala al sí así es en Querétaro le va bien fue el sesenta y dos contra treinta y seis en Baja California sesenta contra treinta y siete en Tlaxcala cincuenta y ocho treinta y siete en Sonora cincuenta y seis contra cuarenta así es en Sinaloa cincuenta y tres contra cuarenta y dos es la estadística de Irín Ordaz en Colima cincuenta y tres contra cuarenta y uno y en Colima cincuenta y dos contra cuarenta y seis sin embargo no probablemente no repitan los partidos en Campeche es donde ya no les va bien en Campeche está el PRI cincuenta contra cuarenta y cinco en Zacatecas cuarenta y seis contra cuarenta y uno este PRI en Morena evidentemente le ha ido muy mal a Bonilla cuarenta y cinco contra cuarenta y nueve el PAN está en Nayarit cuarenta y dos contra cincuenta y cinco aquí sí Javier Corral treinta y ocho contra cincuenta y siete o sea le valieron en contra y sigue bajando en en Michoacán el gobierno están evaluando el gobierno estatal ¿no? que va que nos está gobernando Aureoles está muy devaluado treinta y seis contra cincuenta y ocho y en San Luis Potosí treinta y siete contra cincuenta y nueve San Luis Potosí y Nuevo León es el tronco con treinta y dos contra cincuenta y nueve este y sigue cayendo fíjate son del PRI uno dos tres gobiernos cuatro gobiernos del PRI a ver uno dos tres gobiernos del PRI dos gobiernos del PAN Hugo de Morena y un independiente que digamos que es del PAN o del PRI Jaime Rodríguez el tronco los que están bien evaluados son uno dos del PAN dos y cinco del PRI y es donde no creo que me fitan es muy interesante porque en estas cuando tú ves por ejemplo la intención de voto de Sinaloa va abajo Quirino es por lo que andan tan enojados los 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 opositores mira gigantesca operación de Estados Unidos para el envío de vacunas hoy hoy de hecho también la tenemos esa noticia al rato la primer mujer vacunada en Estados Unidos fue ayer millones de dos se han aplicado a partir de hoy en cada rincón de esa nación Trump y Pence Trump Pence y otros actos funcionales recibirán la inmunización Pfizer en México los contagios llegan a un millón doscientos cincuenta mil Sheinbaum se acordó se acordó con la alcaldía de no autorizar romerías en esta fiesta en estas fechas en marcha el aumento de camas COVID estaban diciendo ya sabes de forma ¿no? ¿se va a saturar el sistema hospitalario del Distrito Federal? no no se va a saturar tienen la capacidad de reconversión y si tuvieran que ocupar grandes espacios para hacer hospitales este provisionales está el centro Banamex que se había abierto y se pueden abrir más Sí, de hecho el presidente había dicho en una de las mañaneras que estaban preparados o sea se habían preparado para la hizo también este tratado con el este acuerdo con los hospitales privados o sea hay disponibilidad Sí, los hospitales privados están cubriendo los servicios normales ¿no? los que no son COVID pero ayudan a desalojar los hospitales y espero de contar que lo más común así es tenemos un problema de contagios más en las fiestas que en los transportes públicos a mí me queda muy claro que la gente se ha vuelto muy irresponsable y creen que no les va a pasar los jóvenes la están librando pero sus padres sus abuelos si las personas así es acusan de lavado a la excluña del Puebla y líder del Partido Verde Ecologista y el empresario textilero Ricardo Enaine es que aquí voy a decir algo que le comenté a Luis Guillermo Hernández y dice que no le gusta el fútbol pero el fútbol no solo se lee como deporte el fútbol se lee como negocio y el fútbol se lee por su impacto social hace muchos años el fútbol está infestado de empresarios trácalas y de malos manejos y aquí estamos uno y tenemos el caso del Veracruz que fue otro que le acaban de quitar por fin el tema se había adueñado del estadio y del nombre del equipo y el nombre del equipo pertenecía al municipio por esencial el estado de Veracruz se lo acaban de quitar Enaine fue otro de estos tipos y un dueño del Atlante Garcís también tuvo problemas que fue a dar a la cárcel hubo un equipo en Colima si no me equivoco porque eran los pericos del Colima que su dueño era un narco y el fútbol mexicano está infestado a este tipo de mafias ahora tenemos no son mafias pero no debería de ser que empresas que se dedican a los juegos a los casinos como caliente como 365 como Codere que venden sus apuestas en la televisión y durante los partidos de fútbol te están invitando a que te sumes a las apuestas y te regalan un bono de 300 pesos o de 500 pesos tengan equipos de fútbol en el caso de Caliente que es de la familia de Jan González tiene a los cholos de Tijuana y tienen a los gallos de Querétaro entonces eso presta a bastante bastante malos manejos te da la impresión de que el fútbol mexicano está sucio y lo peor acaban de designar como presidente de la Federación de Fútbol Mexicano a Miquel Arreola que era el que estaba en el Seguro Social y se autodesignó una indemnización de un millón de pesos cuando salió del Seguro Social el que se parece a Furcio así es el excandidato si no me equivoco al gobierno de la Ciudad de México para que te eches una idea de que tan contaminado este fútbol mexicano y para eso acaban de acusar en el Cruz Azul de que se vendía el partido contra los Pumas de la semana pasada y volvemos a lo mismo están pero bien sucios Sí, no solo en México es algo a nivel mundial también Martín la FIFA ya hablando en mayores ligas la FIFA también es sabido a voces de todo el movimiento de dinero que hay nada más date cuenta cuánto cuánto cuesta un jugador ya nada más con eso sabemos cuánto cuesta un jugador importante cuánto vale Cristiano Ronaldo cuánto le pagaron al Barcelona para tenerlo etcétera la pregunta es cómo se hace el negocio Cercita cómo se hace el negocio porque aparte así es y solo declaran una parte solo declaran una parte y lo demás ajá pero no solo eso cuánto gana Ronaldo por usar la camiseta por el perfume por los zapatos los esposos sí, los esposos sí, exacto los gadgets sí pero aquí hay otra cosa imagínate que compran un jugador en México que vale 30 millones de dólares y se lo llevan a Europa y aparte su salario y el primer año no juega y lo tienen en la banca y lo prestan a otro equipo y lo prestan dos años tres años que dura el contrato y se acaba el contrato y este jugador si no lo vendieron queda libre y la pregunta es ¿cómo recuperaste los 30 millones que pagaste por él? ajá exacto un movimiento de dinero eso es es el fútbol se ha vuelto una mafia habría que recordar el mundial de Corea Japón donde donde hicieron pasar a Corea hasta creo que semifinales haciéndole trampa a a España en una en un partido le anularon creo como cinco goles a los españoles goles legítimos y hubo otro juego no me acuerdo contra quién fue que hicieron la misma situación no me acuerdo contra qué país europeo fue que jugó antes que jugar contra España y la misma cosa o sea el fútbol finalmente está dueño de una adueñada adueñada una mafia y una mafia que está dentro de de mismo del mismo deporte le costó la cabeza al al presidente de la confederación sudamericana de fútbol el amaño de partidos en Sudamérica entonces este la gente está pensando que está viendo un deporte y muchas veces nosotros pensamos que lo que estamos viendo es una simulación del deporte y que muchas veces los partidos están arreglados y luego dicen es que en México el fútbol es irregular hoy ganas y das un partidazo de la semana que entra das un partido bien feo y pierdes contra el último lugar del torneo y y yo a veces pienso malamente que eso es imposible ¿no? que un día seas bueno y que el otro día seas malo de hecho de hecho se acusó a la Federación Mexicana de que había amaño en los partidos porque los partidos de la de lo que era la segunda división o la liga de ascenso ahora expansión se pasaban en un horario en televisión para que pudieran ser vistos en Asia y hacer apuestas que hay algo muy extraño dentro del fútbol mexicano hay una gran mafia alguna vez lo dijo Faitelson que fue testigo de la regla de un partido de fútbol pero no podía decir nada porque trabajaba en la televisora de ese tamaño y después nos quieren hablar de moralidad ¿no? de moral y buenos buenos principios los que están atrás financiando campaña sucia este país se ha llenado de lo peor de lo peor de las peores prácticas mundiales se trajeron el deporte es una mafia y se lo trajeron y y los mexicanos han aprendido los directivos mexicanos a ser una mafia porque finalmente tú ves el fútbol mexicano nos gusta ¿no? sigue siendo un fútbol periférico que deja muchos millones pero que no les interesa tampoco hacerlo bien en Europa por lo menos tratan de dar espectáculo y tú ves que en Europa aunque va mucha gente al fútbol paulatinamente ya mucha gente no va a ver fútbol pero bueno banqueros reprueban la ley de banchico senado dispuesto a modificar la asociación mexicana de bancos de la reforma un riesgo elevado e necesario para el sistema financiero incluso la posibilidad de sufragar a organizaciones terroristas me parece muy cínico me parece muy cínico de la asociación mexicana de bancos cuando tuvieron cinco bancos que se reunieron hace tiempo y se pusieron de acuerdo para en las cotizaciones de CETES simular que estaban pujando por hacer la mejor oferta y la realidad estaban de acuerdo para que uno pusiera el tope y nadie lo rebasara y después se repartían se repartían las ganancias cuando vendían los CETES en el mercado o sea manipulaban la subasta de CETES a precios más bajos totalmente de acuerdo con alguien del Banco de México hubo una sanción para esos cinco bancos sin embargo en Estados Unidos se retomó el caso y se prevén sanciones muy duras allá si no les va a ayudar me parece que era Mitter que estaba en Hacienda en aquel momento y este y hay que recordar el caso del lavado de dinero de narcotráfico de HCBC o sea realmente la Asociación Mexicana de Bancos este pues yo sé que defiende sus intereses pero también las cosas como son que han hecho por los cuentavientes que están perdiendo su dinero a través de los fraudes bancarios ellos quieren hacer que la gente ya no entre en una sucursal de banco y todo lo hagan los cajeros tú vas a un cajero y los cajeros hay filas en la calle porque muchos cajeros no sirven porque muchos cajeros no tienen dinero porque les importa muy poco porque si fueran únicamente cajeros automáticos para tarjetas de crédito los tendrían alimentaditos al máximo porque es dinero que les deja un rendimiento pero como la mayoría de los cajeros reciben nóminas pues les importa un plátano porque es el dinero de la gente y entonces los cajeros no tienen dinero los cajeros están descompuestos los cajeros no tienen luz la gente anda de un lado a otro tú llegas a un banco en la mañana y hay más gente en quincena para cobrar en un cajero automático que para poder pasar adentro del banco porque además ya no te atienden esos son los términos tú vas a un banco y ya no puedes depositar dinero en efectivo hay cajeros que te reciben el efectivo cajeros automáticos que te reciben el dinero el problema es que cuando esos dispositivos te fallan de momento te quedas sin dinero o de momento no pasa tu depósito esos son los problemas que encontramos necesitan si de hecho ahí donde dice organizaciones terroristas se me hace de verdad una palabra bastante yo no yo no pondría organizaciones terroristas yo pondría crimen organizado ni siquiera los narcos el crimen organizado donde ellos también forman parte de eso y de todo lo que estamos hablando anteriormente de las mafias en todo en todo en cualquier cosa porque así eso como dice el presidente o sea cuál es el mayor problema de México la corrupción no es la falta de dinero es la corrupción así es vamos a ver si podemos entrar ya ves que cuesta mucho trabajo de repente entrar a la página a la página del día de hoy pero vamos a hacer el esfuerzo por llegar a la página del día de hoy este mientras nosotros nos salimos ya llegó Luis el Republicano también porque son las 11 con 8 y este vamos a darle la bienvenida entonces primero a Luis ajá vamos a darle la bienvenida Luis el Republicano que nos va a recomendar un canal de YouTube muy interesante a ver si ya puede entrar Luis ahí viene ya Luis el Republicano ¿cómo está? hola Luis hola Luis hola Luis ahí andabas comentando me parece porque tú eres el famoso lom lom si no me equivoco así es así es soy yo así es comentando y compartiendo compartiendo aquí este tengo mala memoria Raúl Zapata nos manda saludos vamos a poner aquí los saludos que nos van llegando luego soy muy mal productor y no este y no logro ver todo lo que sucede en mi consola Luis bienvenido a Twitter y las benditas redes aquí estás con el cita que ya se me disminuyó tiene este don se pone a corrección a la pedina no era mi perrito que quería entrar a la casa estaba de comer estaba entrando este es blanco Luis perrito blanco ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy? en esta ocasión bueno pues primero gracias por la invitación este Martín y el cita como primera recomendación es un canal bueno es de una persona que ya tuve el honor de entrevistar mi amiga Jenny Jenny Ayes batalla un poquito para pronunciar su apellido pero este canal es lógicamente pues ustedes saben que nosotros venimos del enfoque político pero esto no es de política es un canal enfocado a a una labor social que es este sobre la discapacidad ella le da la Jenny se llama llanta de perro así es llanta de perro es este un canal enfocado a a Rebos a todo tipo de pues perfiles de te digo lo que es discapacidad todas las entrevistas desde pues ya ves ahí pasé el link una de mis favoritas es una entrevista que le hace a una a una chica sorda te enseñan que que les que es lo que ellos sufren que tipo de tanto discriminación que tanto tipo de pues eventos que ellos sufren pero cosas que uno desconoce yo les puedo decir algo que aprendí de las entrevistas que hace mi amiga Jenny quien ella también tuvo un accidente automovilístico hace 12 años y ella queda perpléjica o queda paralítica y fíjate algo que yo desconocía de los de los de los de los no les gusta que les digan sordomudos porque dicen ellos es que yo no soy muda soy sorda entonces cuando nosotros nos referimos con que ah eres sordomudo no les gusta detallitos ahí que aprende uno en cada entrevista también hay hay este pues varios tipos de discapacidad donde ahí se exponen ellos este se expresan y y aprendes mucho como dirigirte hacia ellos eh aprendes también como este pues las cosas que ellos ellos pasan verdad que uno que uno desconoce entonces la verdad toda la entrevista que hace mi amiga Jenny que te digo que ya tuve el honor de entrevistarla eh la verdad Jenny ¿Dónde está? digo yo lo sé pero el auditorio no conoce ¿Dónde está Jenny? Sí Jenny está en Ciudad del Carmen Campeche este ella se encuentra ahí y ahorita inclusive están ellos en un movimiento de pues lo que es la inclusión aquí los estoy viendo eh aquí estoy viendo entonces ella está en Ciudad del Carmen Campeche y el grupo que también al que ella pertenece hizo un grupo una asociación una AC que es llanta de perro AC eh lo hizo en este mismo enfoque ¿no? para darle voz desde personas ciegas desde personas este yo no yo desconocía que le llaman también los nombres científicos a cada discapacidad que es este eh cuando la persona de talla baja y todo lo que ellos este sufren y inclusive también se le da espacio a personas que este quiero acordarme la otra el enfoque que ellos dan desde ah bueno gente con síndrome de edad y te digo todo este enfoque que ella da ahí nos ayuda mucho a este a saber cómo dirigirnos hacia ellos y ver que pues lo que ellos sufren ¿no? lo que es esto de la inclusión y que la verdad sí aprendes de cada video de cada entrevista de lo que hace aquí este perfil ¿no? esta persona Jenny Ayers de este canal que la verdad pues en este caso lo recomiendo está muy bien está muy interesante porque hace falta conocer más de ello ¿no? porque muchas veces al menos digamos saber son también seres humanos que muchas veces no le damos la inclusión de vida ¿no? en la sociedad por tener este problema ¿no? de discapacidad diferente está muy interesante porque todo lo como dices son personas que te transmiten que se comunican de una manera o de otra pero logran expresar sus emociones sus sentimientos y está muy bien este canal muchas felicidades a ella porque de verdad o sea son cosas que necesitamos saber porque no todo es política ¿no? en la vida y esto es importantísimo y me parece súper bien muchas felicidades a ella y este canal que los invitamos a seguir lo que es Llanta de Perro así se llama Llanta de Perro en YouTube que bien me encantó me encantó ah pues que bueno que les haya gustado yo estoy viendo que tiene diversos invitados que tiene gente de invitada de otras asociaciones y eso es muy importante porque lo que está haciendo no solo es un programa sino es una labor social muy completa está estrechando vínculos con otras asociaciones está uniendo y eso es muy importante eso es lo que yo decía sobre la gente que hace noticias en YouTube la posibilidad de unirse con otras asociaciones y enriquecerte eso me llamó mucho la atención aquí no puedo abrir la página pero aquí lo que pueden ver por ejemplo es este déjame ver si puedo ampliar la imagen un poco de hecho está más pequeña de lo normal a ver si nos da un poquito la posibilidad de ver la imagen más grande y este ahí va en 6 segundos ustedes la van a tener más amplia entonces aquí podemos ver que siempre esos programas tienen más invitados mira aquí se ve mucho más grande y vemos como ella tiene más invitados en su programa así es inclusive cuenta una persona que también ya voy a entrevistar es Julio intérprete yo pensaba fíjate yo de ignorancia decía yo el traductor de cómo se llama de lo que es enseñas y en realidad es un intérprete o sea hasta aprendes algo nuevo porque yo les decía traductores pero no es un intérprete es su amigo y te digo todo el enfoque que hace Jenny en su canal es en ese enfoque social y para nosotros entender pues cómo cómo tratar a nuestros ahora sí que pues compañeros amigos o personas con discapacidad quienes ellos buscan lo que es la inclusión y que pues sufren de esta discriminación e inclusive dicen ellos es que hasta a veces hasta nos tratan con lástima nos tratan pues de todo tipo ¿no? y la verdad es algo que este tipo de videos te ayuda mucho a saber cómo cómo tratarlos ¿no? al momento de tenerlos enfrente de ti de hecho estamos pasando algunos de ellos dice el color de la sonrisa documental de Lorena María Puñete música y ceguera eso es lo que ustedes tienen ahorita en su pantalla accesibilidad y discriminación importación de la inclusión en la estación importación de la inclusión en la prevención y cada programa es un aprendizaje por lo que veo las dificultades para personas con discapacidad yo creo que es un canal que vale mucho la pena Luis agradecemos mucho que hayas estado con nosotros que nos hayas compartido la posibilidad de mostrarle a la gente lo interesante de lo que se puede hacer con las redes sociales en un sentido más propositivo en un sentido en el cual tendrían que ayudarnos más a acercarnos con ellos con las personas y no solo programas de corte político donde sale una persona y habla y habla y habla sino la posibilidad de utilizar los espacios virtuales como espacios de acercamiento de conocimiento de sensibilidad y yo creo que eso nos ayuda bastante bastante Luis y te agradecemos esta primera participación tuya aquí en Twiste de las benditas redes y nos estaremos viendo el próximo lunes Luis muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de Twiste y las benditas redes claro muchas gracias por la invitación y nada más agregar que este es el tipo de canal que en realidad merece tener arriba de mil suscriptores son de esos canales que uno quisiera verlos que te aparezcan como un trending topic y es lo que quería agregar les agradezco mucho la invitación el cita y lógicamente Martín les mando un saludo y un abrazo virtual desde acá del estado de Texas un abrazo Luis estamos en contacto besos saludos a tu familia igualmente hasta luego hasta luego Luis buenos días el cita seguimos con el programa que interesante que interesante lo que nos presentó Luis el día de hoy que opinas me encantó porque es un canal de como nos dimos cuenta súper importante por el objetivo la causa el propósito que tiene de dar a conocer a mexicanos que no porque tengan un problema de capacidades diferentes valen menos que uno que las tiene normal son personas que pues es cierto falta todavía conocer más sobre ellos son personas que tienen capacidades diferentes a las de nosotros pero muchas veces son superiores a las de una persona normal porque tienen que desarrollar mucho cómo decirlo o sea voy a dar un ejemplo práctico el que lee el alfabeto braille braille ¿no? o sea imagínate una persona no obediente para leer para hablar ese tipo de lenguaje o sea yo me pongo a imaginar no sería capaz de hacerlo o sea tal vez sí pero o sea es algo único no todos lo pueden hacer y yo pienso que no necesita ser no obediente para poder aprender ese lenguaje ese idioma o no necesitas necesariamente tener ser un sordo mudo digamos para que tú puedas aprender a comunicarte con ellos o sea hay muchos a mí me encantaría aprender por ejemplo exacto no ser traductora de digamos no aprender no ser traductora pero menos dos tres palabras que puedas decir a la gente porque muchas veces igual cuando los encontramos por las calles o en los autobuses en una persona a mí que me gusta hablar mucho me gustaría menos comunicar un hola cómo estás que tengas bonito día al menos esas tres frases ¿no? que pienso que para ellos sería algo también importante ¿no? sería es seguramente algo importante porque esperan la respuesta de una sociedad o sea ser aceptados de esa manera y lo merecen seguramente ok vamos estoy compartiendo una imagen pero a ti no te está apareciendo por lo que yo estoy viendo no me aparece vamos a dejar de compartir y vamos a volver a entrar a compartir la imagen porque vamos a la página a la página del día del cita este después de tener a Luis aquí con nosotros realmente ha sido muy enriquecedor ver a Luis el republicano con nosotros así es a ver si ya te aparece la imagen ya va cargando que es nuestra página del día de hoy es una página muy interesante el cita ah ah porque porque facebook nos sigue haciendo estas vaciladas hace unos momentos teníamos la página y ahora ya no está la página este que se llama un paseo por por el pasado de México y ahí estaba porque la la llegamos a ver rápidamente pero es un problema desde ayer que que facebook está y de hecho una de las noticias del día de hoy el cita es que se cayó google ah si no sabía en México o mundial mundial al parecer la caída fue mundial el cita se cayó google y este y se cayó gmail y este y eso llama muchísimo la atención vamos a ver si podemos entrar por otro lado a compartir esa esa página de facebook pero es pero es verdaderamente un problema este se ha vuelto un problema de mala calidad de de facebook todos los días este tiene problemas todos los días para cargar sin embargo hay contenidos interesantes esperemos que nos deje entrar a su página estoy intentando por otros medios entrar a la página de 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 facebook es que ya hiciste enojar a los candidatos por eso no pero no era de candidatos esa página no 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 los de la otra vez que no querías decir un nombre ya ves tú haces enojar a mucha gente y ya yo soy incapaz de hacer enojar a nadie cita de dónde sacas que yo voy a enojar a la gente y a lo mejor eso es que pues ahí te están boicoteando el internet si verdad me están golpeteando a través del internet a pesar de que oye a qué hora se cayó en qué horario cuánto duró la caída de de google hace ratito lo estaba yo viendo y este cada día el mundo no está listo para estos cambios eso me queda muy muy claro te quedas en internet y vamos a ver si ya nos dejó entrar a a la página le hemos pedido hay veces que te que te pasa voy a tener que quitar los antivirus porque es muy agresivo el antivirus con con el programa y no te deja muchas veces este si te ralenta todo oye pero háblame de todas maneras de la página a ver por qué te gustó por qué la escogiste esa página la página es me gustó porque tiene muchas cosas interesantes muchas fotografías del pasado en México fotos históricas cosas históricas por supuesto y este vamos a ver si ahorita ya nos dejó entrar a la página parece que sí tuve que hacer circo y marioma y teatro de hecho lo único que está tardando son los clásicos seis segundos que se tarda en cargarla porque yo ya la estoy viendo y ahí está mira se llama un paseo por el pasado en México y son muchas fotos por ejemplo esta foto de principios del siglo veinte México y dice la carreta compañía de petróleos este ya ves la página no responde este es todo show pero podemos ver finalmente de qué se trata son imágenes de un México que ya pasó y es y es la página y es la página que estamos recomendando muchas fotos de principios de siglo de México me parece que vienen de otros estados del país y he visto fotos de los cuarenta de los cincuenta de inclusive de mil ochocientos noventa y tantos he visto fotos en este en este en este espacio como verás me dice que la página no responde y así está igual en la en la otra aplicación donde lo estábamos viendo en la otra ventana del otro navegador igual simplemente no abrió y este y es todo un show con con las páginas de 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 Facebook o que las tengas abiertas se refrecia pero bueno ya pudimos platicar acerca de la de la de lo que queríamos de la presentar la página y se la recomendamos mucho vean nada más tiene trescientos cuarenta y siete mil setecientos miembros esto implica que debe ser una página bastante interesante para tener tantos miembros sí porque por ejemplo a mí me gusta sobre todo comparar no yo que vivo acá como era como es México lo mejor lo más bonito de México en su época histórica aquí pues es prácticamente la sería la la carreta que hoy conocemos como pipas ¿no? que transportan el petróleo transportan el diésel y todo lo demás cuando no había huachicoleo en ese entonces ¿no? así es todas las épocas tienen su su lado negro finalmente los humanos siempre serán humanos y este y estas cosas suceden vamos a ver si podemos entrar a tus tweets a los benditos tweets de el cita ya nada más que nos deje entrar que yo los vea entonces ya me regreso a la pantalla donde estoy contigo tú me puedes ver vamos a seguir platicando y no pasa absolutamente nada ahí aquí estamos todos juntos este listo estuvo muy intenso el twitter el fin de semana yo no pude estar atrás tanto pero si vi por ahí de las cosas interesantes bueno ya las vamos a comentar es que es que el cita si tiene festejos navideños un montón no no yo trabajo ojalá fuera fiesta 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 el cita está de fiesta trabajo mientras se pueda trabajar vamos a trabajar porque si ya Alemania cerró pues ojalá y no cierren también Italia mi región ahorita es una de las está tiene muchos contagios pues esperemos que no pase pues que no pase a mayores vamos a ver ahorita que que ya nos abra twitter tú ya tienes que tener la visibilidad me lo bota este ahí está nada más que quiero que nos deje entrar a los benditos tweets ahí está esperemos que ya lo haya cargado ah mira ahí está y lo bota a lo mejor porque es de whatsapp ¿no? a lo mejor porque lo estás tomando de whatsapp ¿no? si no entraremos por otro por otro por otro por otro camino no de hecho habíamos estado trabajando con este con este con este whatsapp oye oye y los estados unidos ya tienen presidente oficial o todavía no todavía no tenemos este vamos a salirnos de ese de ese whatsapp para buscar entrar por otro lado no todavía se supone que ya en estos en esta semana tendría que tener estados un un presidente oficial pero aún no sabemos o sea estaba yo leyendo que el consejo electoral no sé cómo se llama el consejo de electores estaría estaría dando una resolución muy pronto pero también estamos viendo que Trump está peleando pero se les acaba el tiempo finalmente se les está acabando el año y tienen necesariamente que que tener una respuesta muy rápida vamos a hacer algo en lo que podemos cargar allá tenemos noticias que podemos compartir este y vamos a utilizar lo que tenemos y si hoy no quiere no si va a querer este siempre buscamos alternativas y este y las vamos a encontrar pero bueno esto no está acá tenemos tenemos noticias y tenemos también nuestro twitter el cita acuérdate y si es que como hice mi tarea yo dije madrugué haciendo mi tarea que hasta te espanté o no te mandé los tweets uno atrás del otro así pasa el cita cuando uno la semana pasada estaba yo va a venir el cita y no me acuerdo que sorpresa tenía y el cita no llegó mira aquí aquí tenemos una por lo pronto tenemos parte de las noticias que son las noticias de la semana aparte de los twitter dice méxico sólo siete mujeres han sido electas para ser gobernadoras piden al tribunal al tribunal aprobar paridad para gobernaturas en méxico sólo siete mujeres han sido electas para ser gobernadoras en los últimos sesenta y siete años bueno pues déjame ampliarlo un poquito más para que tú lo puedas ver y al mismo tiempo lo veo seguramente no lo logro leer porque todavía está muy chiquita ahí ya más o menos esforzando tengo que poner mis lentes o no sé dónde están un poquito más y aquí dice esto ya había pasado el amicus curiae con el amicus curiae diputadas federales de todos los grupos parlamentarios seiscientas organizaciones civiles y mil cuatrocientos veintitrés académicas expertas y defensoras piden al tribunal penal electoral del poder judicial de la federación ser tomadas en cuenta sobre qué debe ratificar el acuerdo del INE para garantizar la paridad de las gobernadoras en dos mil veintiuno esto es muy interesante el cita porque tenemos ocho ocho candidaturas tenemos ocho candidaturas y en esas candidaturas este nos vamos a encontrar eh que prácticamente estarían decididas déjame recordar yo tengo esos tweets a la mano yo tengo esos tweets a la mano y los puedo ver mientras platico contigo en otro dispositivo este que en varios estados prácticamente ya están los los la 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 cocina ya resuelta de hecho yo puse un twitter dice ¿en qué estados pondrá morena a mujeres a competir? considerando que pudiera repetirse estamos hablando de ¿cuántos decía? me parece que son catorce candidaturas si son catorce eh gobernaturas ahí te va a lo que yo pienso que como estamos teniendo problemas para abrir este el twitter bueno en Campeche las anzones ya pues ya de ley ya sabemos que es laida y este en guerrero no se define porque está entre macedonio y la nestora digamos que yo prefiero a nestora salgado y de los demás no sabría porque no conozco así es este ahí te va en Nuevo León es mujer sí en Nuevo León es mujer que muy polémica por cierto te voy a dar mis aparizaciones y te voy a compartir porque las porque las tengo morena decide podrán ser Nuevo León ya sabes quién baja California a la que Guadalupe Lizárraga dijo que la alcaldesa de Mexicali tiene un hijo con con Mario Delgado lo publicó lo publicó y se lo publicó directamente a él Tlaxcala Colima Querétaro Campeche y Zacatecas y te voy a decir por lo menos en esas dos van van mujeres porque están clavadas que son mujeres pero vámonos a donde están clavados que que van hombres y te voy a decir por qué en Sinaloa va un hombre a menos que el INE decidiera qué candidaturas van para qué lado pero va un hombre que que sería el senador Rocha Moya por lo tanto la senadora Imelda no tiene nada que hacer ahí eso ya está clavado en Baja California Sur ya eligieron a un a un militante de Morena no recuerdo su nombre pero ya ya quedó en Sonora pues va este cómo se llama Durazo Durazo Alfonso Durazo así es en Chihuahua no van a poner una mujer eso es un hecho porque la candidatura está muy brava en Nayarit en Michoacán y en Guerrero en Guerrero yo casi te puedo asegurar que van a poner al hermano de Irmeréndira por lo tanto casi tenemos armado casi cuáles son los hombres pero el favorito el favorito es Macedonio no es este el hermano el primo de la de la Eréndira el favorito es Macedonio está Macedonio y está el primo hermano de Irmeréndira lo que he visto es de que están digamos quien lleva las preferencias es Macedonio después Nestora y en tercer lugar está el primo hermano bueno de la Sandoval el hermano de Irmeréndira yo tengo la impresión de que no va a ser Salgado que va a ser que va a ser por por el historial que tuvo como alcalde de de Acapulco Macedonio no va a quedar muy probablemente pudiera quedar a Milka y bueno yo no quiero decir que es un dedazo pero a veces las cosas que pasan uno ya no sabe este entonces te diría donde van hombres es en Sinaloa en Baja California Sur en Sonora que están clavados los tres y en Guerrero por lógica y por descarte van Chihuahua Nayarit y Michoacán los estados donde guía a donde iría una mujer porque ya tenemos a Nuevo León y ya tenemos a Baja California que van mujeres por lo blando tenemos Campeche con Laida ya van tres y por descarte irían Tlaxcala Colima Querétaro y Zacatecas aunque Zacatecas podría ir un hombre pero yo creo que va a ir una mujer entonces si tú ves de esto se trata esta noticia ahora vamos otra noticia esta la tenemos en un feed a ver si ahorita no la carga esta noticia de RT ahí va legislador austriaco le realice una prueba rápida de COVID-19 a un vaso de Coca-Cola y da positivo si me escuchas el cita si si estaba viendo estaba leyendo perdón el congresista de encerso ustedes son inútiles ok bueno este para que te des cuenta de que bueno que significa esto a mente que te que vamos a leer la la noticia en RT este Gareth la Coca-Cola produce COVID pero no no es el tema el tema es que el congresista denuncia que los tests rápidos son inútiles ¿no? y considera que el presupuesto mejor leerlo en español porque está horrible la pronunciación ya de por sí el alemán es difícil de pronunciar y a estas horas de la mañana cuando ¿cómo me habla en mi sin mi sin mi sin bueno dice que hoy pero ¿cómo la hizo? o sea metió o sea es decir ¿de dónde salió el vaso? dice de hecho los detractores dicen que le faltó un paso que la prueba estaba mal hecha pero él dice que él ha hecho una prueba en el parlamento sobre los tests del coronavirus y que son y que no sirven y dice que los tests del gobierno en esta parte dice el gobierno dice hoy yo he hecho en el parlamento la prueba y los tests del coronavirus los tests del gobierno del coronavirus no sirven eso es lo que él dice entonces a él lo critican Sneslitz agregó que los tests son inútiles y considera que el presupuesto asignado etcétera durante la crisis sanitaria así mismo señaló que las restricciones de la pandemia se han llevado han llevado a la vacarrota desempleo crisis sociales económicas también afirmó que son ideas que han robado los niños su educación me parece tan conocido ese discurso el cita los comentarios de Sneslitz recibieron el ojo generalizado en las redes sociales pero algunos discreparon la técnica de la prueba según el periódico alemán el legislador administró la prueba incorrectamente saltándose un paso importante pero nunca dicen qué paso se saltó de hecho yo busqué las fuentes para poder comentar la noticia por eso sé exactamente qué dice y arriba mira arribita de la información estaba ya ves que te aparecen en las páginas otras publicaciones decía que Coca-Cola iba a dejar de producir por la pandemia algunas bebidas ah no pero eso es porque se ha señalado mucho el tema de las bebidas azucaradas pero me parece que que esta medida es mundial no es no es local o sea va a descontinuar y es lo que está pasando en el mundo que están desapareciendo muchas muchas marcas o submarcas porque estos productos que se repiten simplemente cambian de botella por ejemplo podríamos decirte que que hay una marca que tiene caballito y que también tiene jarrito y que también tiene otros refrescos similares en sabor en gusto ¿no? que simplemente compraron las marcas las absorbieron porque eran muy populares y y al final este tienen productos similares con los cuales los van a desplazar ¿qué es lo que pasó con los supermercados? por ejemplo con Walmart que desapareció Ahorrera pero no solo desapareció Ahorrera Ahorrera contaba con Superama contaba con Bodega Ahorrera contaba con Suburbia y contaba con los restaurantes El Portón Bips entre otros que me recuerda italianos y me parece que también era de la cadena Ahorrera y que cuando los vende allá en la década de los 90 por ejemplo desaparece Ahorrera y ahorita va a desaparecer Superama que eran unos unos pequeños super que existían en las colonias importantes por ejemplo en Polanco que son zonas de alto poder económico Lindavista que son los que yo recuerdo porque vivían en Lindavista y eran como pequeños super donde vendían cosas de importación alimentos de importación muy caros digamos que eran super eran chiquitos no eran grandes eran chiquitos y los van a desaparecer para convertirlos en Walmart en Walmart Express o una cosa así la bodega Ahorrera la han dejado con su concepto porque la gente siente arraigo lo que le pasa a BBVA no puede desaparecer que la gente diga Vancomer y va a ser muy difícil que lo desaparezca porque no puede desaparecer Vanamex si es Citibank hoy no dicen Citibank pero para la gente el arraigo a Vanamex es muy fuerte entonces hay muchas veces que los productos no los puedes desaparecer porque la gente está arraigada por ejemplo Sabritas le quitaron una carita feliz de las papas y tuvieron una baja importante y de hecho en Europa no se llaman Sabritas tú debes saber cómo se llaman a mí se me escapa el nombre no aquí no tenemos tenemos marcas locales pero no tenemos las Fonsis se llaman aquí Fonsis pero no son las papitas hay otro porque aquí afortunadamente sí tienen una mejor calidad las frituras se venden poquísimas todo lo que es comida chatarra golosinas y todo eso se vende muy poco por acá debido a los controles y todo no no me acuerdo cómo se llama pero yo lo veo mucho cuando los partidos de la Copa Europea es patrocinador y ves el lobo de Sabritas pero con otro nombre Slay Slay algo así no me acuerdo sí sí tiene otro nombre como los Doritos los Doritos también son lo mismo pero tiene otro nombre así es así es entonces este es el tema lo que estás viendo en Coca-Cola anunció que dejará producir algunas bebidas debido a la pandemia pero debido a la pandemia porque no las está vendiendo no sé si pueda yo abrir pero yo esta nota ya la había visto y no es en no solo México aquí está mira la nueva medida afectará el primer refresco dietético de la empresa lanzado en 1960 el coronavirus ha sido un reto no solo para las empresas emergentes sino también para las gigantes como la Copa Europea la compañía gaseosa comunicó que para fines de año dejará de producir algunos productos de bajo rendimiento pero aquí lo estamos viendo es una nota de Reuters y esta nota viene desde los Estados Unidos por ejemplo fíjate muchos que no conocemos nosotros el agua de Coca-Cola no se vende en México Coca-Cola Life Diet Coke Festi Cherry no se vende en México los humos y smoothies o dawala no se venden en México bebidas como Another Neck Ginger Ale y Delaware Punch que se venden en algunos estados de Estados Unidos Delaware Punch todavía se vende en México entonces este tipo de bebidas no aplican a México el cita ¿qué dice cuánto qué dice japonés no, no estaba terminando de leer abajo también toda la nota de que hablaba sobre Japón y Brasil sí, sí, ¿no? pero o sea lo que muchas veces te leo lo que te faltó afectará el japonés Begitabeta y el brasileño Cuat en nombres este impronunciables para hoy ni siquiera pude pronunciar en alemán de a veces es que el alemán está ¿no? ¿cómo se dice? te quiero en alemán es mejor no lo digas porque no tiene nada de amable la palabra es libre este y y bueno entonces este sí se puede pero el problema es que a veces hay que anoche que estaba leyendo la nota en alemán me gusta pronunciar cuando estoy leyendo en otro idioma para poderlo para poderlo hablar para poderlo comprender y este y y pues si después de un rato pues pero ya cuando con la estás desvelado y con la lengua trabada pues no puedes hablar el alemán es un idioma es un idioma que parece difícil de pronunciar pero no lo es ya una vez que entiendes el alemán y lo hablas un ratito es hasta a mí me me parece a veces más fácil que el inglés pero bueno ese no es el tema el día de hoy vamos a ver si ahorita ya nos carga tus tweets los estoy cargando a través de otro sistema este porque también tengo tweets que quiero comentar en la medida en la medida que nos dé la aplicación vamos a entrar vamos a a ir a directamente a la red social a ver si te deja si nos deja ver ya ves que que qué chistoso ¿verdad? nos está dejando entrar por un lado pero por otro lado no nos deja ya ves ¿verdad? cita nada más te hago grande la pantalla si veo pero entonces ya no vamos a pasar los otros ya no vamos a comentar los otros nos vamos directamente aquí en twitter si lo que lo que voy a hacer cita es simplemente irnos a twitter y en cuanto termine twitter cierro la ventana de twitter y a ver si ya me permite los otros los otros mensajes este Luis Hernández Luis Hernández nos dice uy no aguantan nada estos guerreros de la libertad de expresión y eso que no conté como Víctor Trujillo hizo negocio con sus entrevistas a modo ni sobre los mensajes mafiosos que le encargan difundir y es que yo voy a decir algo que a lo mejor no está bien dicho pero todo mundo sabemos muchas cosas y solo las decimos cuando pasan estas cosas ¿no? yo ayer hablaba de un tema muy molesto para algunos como era el tema de 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 recibir dinero del gobierno cuando eres periodista quizá quizá muchos no les guste pero es una realidad no puedes recibir dinero como periodista por otra situación cuando eres periodista porque tu tu posición como periodista es observar al gobierno no no necesariamente criticarlo puede ser afín al gobierno pero tu tu misión como periodista es observar al gobierno entonces cuando tú recibes dinero por la causa que sea de alguna manera te limita ante los ojos de la gente aunque tú puedas decir yo digo la verdad yo digo lo que lo que es pero la gente la gente está en su derecho a pensar con malicia porque ahí hay un conflicto de intereses ese es el problema cuando tú recibes dinero de de una alcaldía como fue el problema que pasó con Hans y que le reclamó Guadalupe Lizárraga pues vamos a pensar que que Hans en realidad hizo un proyecto y que ese dinero es limpio y todo sin embargo te presentas en la mañanera y entrevistas al presidente y eres y te presentas como 4T entonces generas malicia eso no se puede hacer hay quien cobra las entrevistas nosotros por ejemplo para Los Ángeles Press si alguien pide una entrevista y la quiere pagar tiene que aparecer la leyenda que hizo una entrevista pagada para que haya total transparencia con la gente cuando la entrevista no es pagada pues es una entrevista normal y la gente sabe que es una entrevista normal no se vale y entonces esto es lo que sucede el cita yo estoy al tanto de quienes están cobrando las entrevistas quienes están cobrando por filtrar notas en la mañanera pero ese es su problema el problema es que cuando los cachan se enojan y bueno eso es por hacer las cosas mal hechas lamentablemente no hagas cosas buenas que parecen malas ni cosas malas que parezcan buenas pero regresamos aquí con Luis Guillermo Hernández hubo en 2020 dice en 2020 no hubo otro integrante del gabinete más atacado buscaron su vida personal se metieron con sus hijos su exesposa su novia su familia su pasado lo tildaron de sobero y de arrogante y autoritario y hasta destino pero López Gatell no se dio ni se rajó ¿qué piensas de eso el citado? pues pienso que efectivamente después del presidente con lo de la pandemia pues lo han utilizado porque es una persona cercana al presidente no por ciertos aspectos sobre todo ahora con lo de la pandemia y efectivamente como estaba dando resultados como está haciendo las cosas bien en lo que son sus posibilidades porque no todo depende de él y está haciendo un buen trabajo o sea tú imagínate que después de que pase la pandemia la OMS o los organismos internacionales y los demás países reconozcan la labor de cómo cómo se condujo o sea cómo atendieron la pandemia en México como país de cómo se prepararon porque una parte o sea lo que corresponde al gobierno en cómo se debió gestionar todo la otra parte pues es la responsabilidad del ciudadano ¿no? como irresponsables que vemos que pues participan en fiestas no se protegen y pues contagian a otras personas pero tú imagina a nivel mundial lo que significa que México venga reconocido como uno de los mejores países que atendió mejor la pandemia no digo el mejor no quiero digamos este ser tan ¿no? pero imagínate qué significaría eso para la oposición tanto que le han dicho que nos han querido vender la idea de que nos están matando bueno hay a ustedes en México que no es cierto que que están atendiendo a los enfermos que la gente las están matando que no hay pues camas en los hospitales o sea imagínate todo eso o sea si lo están atacando es por un motivo porque sabe y lo que no sabemos todavía imagínate lo que eso se representa es una pieza importante para el gobierno para el sexenio del presidente una persona como Gatell que es una persona muy capaz muy inteligente no es cualquiera o sea no es el compadre del vecino que le tienes que lo tuviste que poner ahí a afrontar este problema o sea es una persona preparada o sea está recuperando está recuperando el buen nombre del país de México bueno hoy tenemos lo que sea en pequeño los tweets que nos mandaron testimonio maño fiestas covid ¿no? y ese gatel nos va a matar ajá no la puedes agrandar un poquito más esa está me encantó esa de ahí me encantó no puedo agrandarla de hecho hice una trampa déjame ver si puedo no es que está en un panel muy pequeño yo lo intenté abrir por un whatsapp más grande este para que descargaran las fotos y no pude viste cuántas veces me votó del sistema y no sé por qué me votó nunca nos había votado pero bueno muere de 89 años John Le Carré John Le Carré John Le Carré es francés el apellido debe ser norteamericano o inglés el gran maestro él es británico es británico pero el apellido es francés Le Carré es francés sí luego dice Mar Mar Gómez dice este lunes 14 de diciembre tendrá lugar el único eclipse total de 2020 que será visible en el océano pacífico Sudamérica la Antártida y el océano atlántico ahorita me he hecho un clavado aquí en Mazatlán estoy en el pacífico y me voy nadando hacia Sudamérica a ver si alcanzo a ver el eclipse no pero a qué hora no que no no supe a qué hora sería no sé si ya pasó o todavía va a pasar me dio la hora y pues para qué capaz que me voy nadando rápido y cuando llego ya pasó seguramente sí bueno me traes un pingüino de la Antártida no pero cuando pase por el ecuador se va a derretir el pingüino no la tiene que comer taxista mexicano viaja con su esposa y padece Alzheimer mientras trabaja hijos no quieren cuidarla esta nota yo la vi la semana pasada y es muy conmovedora que sí yo la encontré esta mañana y también me conmovió por eso por eso la puse porque la chica que lo dice es una usuaria que dice que iba estaba esperando un taxi y un viejito le gritó que se subiera y ella le dio desconfianza dijo es mi esposa y como vio que eran dos viejitos se subió y él le contó que la señora padece Alzheimer y que los hijos no la quieren cuidar entonces ella pide que cuando los vean les den les tomen el trabajo y se suban al taxi así es es muy conmovedora porque habla sobre la realidad que viven muchas personas pero qué bueno qué bueno que el señor o sea se la lleva o sea la compañera de su vida no la deja solita qué hijos ingratos la verdad pero es el modelo es el modelo ayer estábamos peleando por esto precisamente en esta se produce una de las mejores variedades de maguey asegura que se fortalece el programa Sembrando Vida pues el mezcal que produce en mi huatlán es muy solicitado ayer alguien criticaba y ponía una foto a ver si sale la que yo subí la del aeropuerto sí y decía pero alguien subió una que fue la que yo subí que dice qué diferencia hay antes de AMLO y después de AMLO o algo así y ponen los caminos y dice que por cierto es una sinaloense que vive en Estados Unidos dice caminos bicicleteros entonces yo le contestaba yo te invito a que vengas a Mátal y veas las obras que está haciendo el gobierno del estado no se comparan en la calidad que esta tiene pero subieron otra el cita que es cuando éramos Suiza y está el camino todo como era y ahora que somos también la vi también la vi pero la vi ya hoy en la tarde no antes que estaba buena para hacerle la comparación ¿no? y López y López Dóriga también puso otro sobre el aeropuerto un aeropuerto no me acuerdo dónde es en Emiratos Árabes no recuerdo dónde y critica el de el de Santa Lucía y este y decía así sería Santa Lucía y yo le puse no así sería Texcoco y le puse el GIF el de de una persona que estaba en una inundación ¿no? cuando llueve pero bueno son son muy terribles esos comentarios yo le comenté esperemos tener vida para que lo veas este aquí dice Beatriz Müller nada más medio millón de aguinaldo para Córdoba yo saqué ayer una nota nada más el medio millón de 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 Córdoba sirve para que algo así como ¿qué te gusta? ocho familias vivan entre seis y ocho familias vivan con un salario de seis mil pesos mensuales con el puro aguinaldo el salario un año sí no un año pero seis ocho familias sí sí ocho exacto pero pero saqué otro que con los cuatro millones y medio de pesos anuales que 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 se gana Lorenzo cuántas familias podrían vivir una familia podría vivir sesenta y siete años me cita con el salario sí sí es que sí o sea mira ellos hablaban de la legalidad cuando que era lo que había pasado del INE que él pedía este así con lo del del el C con lo del los ciprianos no que él apoyaba y había que defender la autonomía de no sé qué cosa bueno hablando él de legalidad cuando él gana mucho más que el presidente y se supone que si es una persona que quiere defender la legalidad no puede precisamente por lo que estamos viendo ahí porque él puede decir lo que quiera decir que es la persona más correcta en el mundo puede decir que es una persona honesta pero los hechos hablan diferente y esa es una realidad mira lo que te llevó a pensar hace traducir en qué beneficia que el representante del INE gane todo ese dinero qué hace para ganárselo es ahí el punto es ahí el punto con ese dinero pues mejor como dices tú puede mira cuánta gente puede o sea puede comer bien durante un año ¿no? Sí de hecho de hecho estaba yo buscando la notencita en mi Twitter de Lorenzo Córdoba a ver si la logro encontrar y yo le decía a Lorenzo Córdoba precisamente yo saqué la cuenta de cuántas familias cuántos años podía vivir una familia con ese dinero y son como 67 años una familia una familia con un salario de seis mil pesos o sea es una gran cantidad de dinero lo que esos señores se embursan y yo le preguntaba a Lorenzo Córdoba eso es que si era populismo ¿no? Aquí está con el aguinaldo de Lorenzo Córdoba una familia media vive siete años con su salario anual 58 años y le pongo al final mendigo populismo este y eso no es todo lo adicional que tiene ¿no? Las prestaciones sí de hecho por eso lo que dice el presidente si la gente está consciente claro estamos conscientes de que estas personas ganan demasiado por no hacer nada tienen instrumentos solo de corrupción aquí aquí no sé aquí no sé Carlos Loret Sabina Berman Denise Dresser son parte de los comunicadores que buscan desestabilizar a nuestro país difundiendo mentiras obstaculizando los logros ellos son el peligro para México pues ya sabíamos que muchos se van a quitar la máscara pero lamentablemente mucha gente que sigue al presidente sigue creyendo que los periodistas son sus héroes y no los periodistas no son los héroes el ciudadano tiene que buscar sus el periodista tiene que el ciudadano tiene que buscar sus noticias y dejar de depender de los periodistas como Anabel Hernández por ejemplo o como Elidia Cacho punto porque ellos son periodistas y tienen sus intereses y algunas veces nos van a dar las que nos gustan y otras las que no nos gustan y otras nos van a meter basura y otras cosas nos van a meter verdades convertirlos en ego es una realidad hay de periodistas sí pero es que estamos acuérdate que es un proceso Martín porque estábamos acostumbrados a qué a creernos todo lo que nos contaban a través de la televisión llegan las redes sociales entonces en las redes sociales pues está todo hacen falta como filtros filtros hacen falta de actividades que nos permitan reconocer la noticia que nos permitan o sea confrontar la noticia faltan estos filtros no nos falta crítica nos falta crítica el cita porque cuando tú señalas por ejemplo que se ha señalado el chapucero sale mucha gente a defenderlo ¿por qué? porque si yo me informo con el chapucero sí pero más que ética o sea pero ¿por qué? o sea me entiendo o sea porque la gente todavía no o sea no no todo o sea mucha gente también a veces le da like y no sabe o se enoja sin leer los tweets que a mí me pasaba cuando era muy sarcástica muchas veces en mis comentarios y pensaban que yo estaba contra el presidente entonces recibía hasta insultos pero yo sé que es parte así son las redes así es twitter no me ofendo y no me voy a ofender porque es un mundo virtual pero de todas maneras lo que quiero decir es esto que mira o sea nos hace falta mucho todavía por aprender a informarnos porque es responsabilidad del ciudadano aprender a informarse bien es responsabilidad del ciudadano creerse todo o analizar la noticia eso es lo que hace falta el análisis de la noticia quién lo dice por qué lo dice cuándo lo dijo y también el hecho de que tú estás diciendo de que viene pagado por el gobierno o no viene pagado por el gobierno entonces todo esto es algo que pues apenas estamos digamos descubriendo o probando porque acuérdate lo que te decía tantos años que acostumbrados acuérdate que el boicot a Televisa apaga la tele por qué se dio ese boicot y hemos olvidado eso o sea íbamos bien y después ganamos las elecciones y como que ah bueno ya no hay que seguir combatiendo no hay que seguir combatiendo más porque ahorita ya se desenmascararon todos aquellos que se decían ser periodistas que no lo son pero ahora falta que entendamos que los periodistas alternativos también hay que ponerlos en el ojo de la lupa y no creerles todos 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 pero bueno vamos con el Traviel Suarce Pripan celebra el Traviel Suarce pero bueno el Traviel Suarce pues después de tanto maracas que le han dado como si fuera un gran apoyo ¿no? así como que bueno wow es un gran intelectual ¿no? hoy quienes hoy gritan de hecho tenemos acá también a Silvia Zavala a Silvia Zapata en Twitter estoy viendo quienes hoy gritan que el país colapsa son quienes caminaron al abismo fíjate la misma no sé si te fijas mira la que está atrás ah sí 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 la vi si ella es la misma es la misma fíjate que curiosidad nunca nos había me encantó me encantó porque no hay que olvidarlo o sea no es que hablemos siempre del pasado no es que hay que tener presente de hecho de hecho de hecho subí un video que hice el viernes hablando del tema del salario mínimo este es un video que no hice en vivo sino que fue grabado que ojalá tengas la oportunidad de verlo en otros datos está ahí almacenado porque ese es un tipo de de trabajos que vamos a estar haciendo cuando no salgamos al aire por ejemplo otro servidor o alguna otra persona este armar ese tipo de información que es útil que trae datos de hecho el video empiezo yo hablando y luego sale Luisa María Alcalde dando la explicación del salario mínimo y al final yo doy mi reflexión ya sobre la noticia completa pero bueno ahí para que sepas que está en el portal de Twister y las benditas redes es un análisis de cómo impactó la caída del salario mínimo los últimos 40 años donde pasamos del lugar 12 al lugar 82 nada más nada más es lo que dice Luisa María dice aquí Porfirio Muñoz Ledo atención compañeros y compañeras diputados a minutos del senado para modificar la ley del banco ok eso ya lo sabemos sí pero viste lo que le contestaron sí seguro a ver deja ya dijeron que lo van a arreglar desde antes de que usted tuiteara esto pues sí pero es que acuérdate que a Carlos Albert le pasó que decía que había empatado el partido que había ganado el Cruz del Sur el partido igual no en el partido Guadalajara-León tuitea a Carlos Albert el León mete un gol al Guadalajara en el minuto no sé qué exactamente igual que en el partido pasado lo que él no sabía que estaba viendo la repetición exacto igual a Muñoz Ledo le habían escrito también otro tweet que después lo vi no es que entiendan que el señor tiene problemas con la velocidad ayer que estaba yo buscando la carrera del Chico Pérez empecé a ver el gran premio de no sé qué país de Medio Oriente era si era Arabia Saudita o no sé qué país era y estaban pasando el premio de ese país pero yo veía raro los carros y dije no, no voy a decir nada hasta que no digan algo y de repente aparece un súper que es la carrera del 2010 no hombre ya iba a pasar como a Carlos al ver suele suceder dice Rosina el gobierno de México cuida el balance en los combustibles la cotización de la mezcla de petróleo se ha recuperado y está en 45 dólares el barril gracias a los a las diferentes acciones tomadas encontramos gasolineras con precios justos cada semana se supervisa y se reporta si no se ve ahí el precio no se ve ahí el precio de la gasolina que está bien baja lástima que no se ve ahí porque pues es récord el problema es que la gente no a veces no valora estas cosas y hay que decir cuál es el impacto el eje electoral se lista para cuando va la gasolinera y el precio bajo pues claro que lo valora o sea cómo no a ver vamos a ver si es cierto lo que nos dice de Joe Biden si está en tendencias porque aquí dice en tu tweet que el colegio que el colegio electoral de Estados Unidos validaría hoy a Joe Biden y si por eso te preguntaba por eso te preguntaba hace rato ahorita yo estoy buscando la noticia dice el colegio está listo hace nueve horas o sea no hay nada el colegio electoral votará para confirmar a Biden en seis horas todavía no todavía no todavía no llegan los santos reyes síguete adelante AMLO rompe sana distancia ay de veras estas noticias verdaderamente dan flojera ¿no? o sea ¿por qué? a ver ¿por qué? ojalá Agaté se lo reproche en público porque rompió la salida bajó a recibir un guajolote son ganas o sea se lo dijeron a Azucena somos adultos al presidente le hacen exámenes a cada rato lo están checando al presidente le dan lo tienen protegido para que no se enferme o para que esté más fuerte porque finalmente tiene un problema cardíaco sí al presidente le hacen pruebas a cada rato entonces son ganas de fastidiar como si los periodistas no supieran pero a mí me pareció interesante ¿sabes por qué? porque también hubo una donde ya a veces estuvo él dentro del coche con el vidrio y no pudo recibir a la señora es verdad que la pudo también recibir no la recibió yo estaba quería llevar a la discusión esto ¿no? de ¿por qué a una sí y por qué a otra no? ¿me entiendes? ¿por qué con ella sí pudo bajarse y por qué con la otra señora no pudo y se quedó en el coche? ok ese es el análisis debe haber habido alguna razón y no la sabemos ¿no? y también si no se le dio la gana también se vale ¿no? claro pero eso es lo que yo quiero me entiendes analizar ponerlo en discusión verlo porque efectivamente a mí sí me yo sí me preocupo pero la pregunta es ¿qué es la relevancia de la nota? no es ninguna más que más que fastidiar o sea pues no se quiso bajar y no se bajó punto no sabemos si le dolía la panza si le dolían las piernas si estaba enfermo no lo sabemos no tenemos conocimiento además no es una nota que digas se cayó el dólar la actitud de AMLO genera desconfianza en los mercados simplemente no se bajó del carro y resulta que la señora tiene el coronavirus la que le regaló el guajolote pues este pues ya se ya se contaminará de coronavirus el presidente por andar bajando a recibir guajolotes este bueno dice Bill Gates las mujeres son absolutamente críticas para lograr la inclusión financiera universal así es somos más singonas que los hombres ya ves esto se llama manipulación esto es una vulgar manipulación no es cierto administramos el mandado o sea ya de ahí no es una cosa es ser más administrada y otra cosa es la inclusión financiera lo que está diciendo Bill Gates son cosas diferentes son cosas diferentes el manejo las mujeres no tendrían el corazón para manejar financieramente el dinero de un país si estuviera en sus manos porque la mujer claro que sí más que los hombres lo que pasa es que no le han dado la oportunidad ese ha sido el problema pero es que es una cosa el manejo administrativo del dinero al manejo financiero del dinero el dinero financiero es lo que tiene al mundo con tantos problemas porque hay mucho por eso porque ¿quién lo maneja? los hombres no las mujeres ya que tú respondías por eso te digo que que el manejo financiero del dinero por cierto todo esto inicia en Venecia este con los primeros banqueros la venta de un dinero que no existe mucho dinero que circula no tiene no está soportado absolutamente nada millones de dólares no tiene soporte por eso quitaron el patrón oro el dólar no tiene ningún soporte no vale absolutamente nada en realidad el dólar entonces el manejo financiero es lo que tiene jodido al mundo si tú me dices para administrar un país una mujer es lo excelente porque la mujer es inclusiva la mujer ve por el grupo la mujer ve por la sociedad el hombre es individualista pero esta nota era es manipuladora a mi entender Eurípides ya revivió Eurípides yo me acuerdo de la iglesia eso es por la lo de la carretera me encantó lo que él está escribiendo léelo bien en voz alta porque está hermoso se burran de los caminos que se construyen en Oaxaca porque sus pies de princesas nunca han sentido el lodo ni las piedras ¿qué saben ustedes de la importancia de un camino que se construye con el sudor y el trabajo de sus habitantes a muchos por falta de un camino nos tocó esto por supuesto los caminos unen los caminos son generadores de progreso los caminos te llevan a una escuela los caminos te llevan a un hospital los caminos te llevan a donde hay alimento es lo que esta gente tonta no entiende no estás hablando de la carretera una gran carretera estás hablando de de la vida de las personas ese es el clic que te decía y esta es la otra nota no es el aeropuerto de Texcoco porque cuando hacían la comparación con la Suiza en el aeropuerto de Texcoco es que hubo una que dijo caminos bicicleteros no tienen ni la más remota idea la más remota idea de lo que significaba un camino de ese tipo de hecho cuando tú observas el camino te das cuenta que la zona de rodamiento tiene concreto y la zona por donde menos ruedas tiene piedra que es la parte decorativa esto te ahorra mucho dinero y hace muy resistente el camino porque es una parte que tiene menos desgaste hasta eso está bien hecho si tú vienes aquí a la ciudad de Mazatlán vas a ver que 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 las partes de las orillas de las de las de las calles donde tiene que haber el declive para que corre el agua simplemente no las asfaltan entonces se ven horrorosas porque asfaltan la calle y dejan ese pedazo como un hueco y este y se ve horrible y estas calles están hechas sus declives de una manera hermosa o sea muy superior a lo que se hace en muchos gobiernos estatales esto es lo que te leía yo hace rato el cita por qué los estados en qué estados pondrá morena mujeres a competir para gobernadora y dije si el INE decide será una tremenda desventaja o sea si el INE decide en qué estados pones mujeres tú como partido y que te diga pero por qué tiene que decidirlo el INE porque para allá eso es lo que está buscando decidir pues en la democracia entonces la democracia interna de los partidos ellos son del partido lo que pretende el INE es decir tienes 15 candidaturas tienes 14 estados para elección 7 hombres y 7 mujeres entonces bueno yo elijo dice no tus hombres van para tal 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 y tus mujeres van para tal 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 eso es lo que lo que se estaba temiendo que sucediera sí pero o sea es grave de hecho lo hizo en el tema de los diputados la otra vez este aquí ya había gente apuntada para para las candidaturas yo no sabía eso pero es grave porque estás condicionando estás condicionando una persona yo voy a votar por un candidato o candidata dependiendo si es hombre o mujer por el tipo de persona que sea una persona honesta no porque si es mujer o es hombre ay ella es mujer voto por ella no porque entonces es donde nos quieren llevar de hecho el condicionar que 7 y 7 a mí me parece un gravísimo error por mucho que digan que es justo y que es inclusivo o no yo en todo caso diría que hubiera el INE obligado a los partidos hacer una elección interna entre un hombre y una mujer así es así es así pero pero no pero no a lo mejor no tienes una mujer en ese momento o a lo mejor no tienes un hombre al revés a lo mejor tienes las 14 son mujeres porque son mejores que los hombres exacto o sea pero no decides tú internamente con tu partido lo deciden los ciudadanos los militantes no lo debe de decidir el INE pero ya ves que ahora Lorenzo Córdoba escribe textos hablando del populismo como si fuera o sea que nos van a volver a ensartar a la Zavala o a la Zos no sabemos porque Lorenzo Córdoba ya perdió su dimensión de árbitro electoral y se convirtió en actor político esto que te deía yo el cita hace rato cómo podrían quedar las candidaturas y aquí está el mapa electoral dice si Morena por ejemplo para mí Nuevo León pues ya quedó Baja California ya quedó y Campeche ya quedó ahí tenemos ya tres mujeres en el caso de los hombres Sonora es un hombre Baja California Sur es un hombre y muy probablemente en Guerrero sea un hombre entonces si tú analizas lo rudo de la competencia yo te diría que por ejemplo Chihuahua debe decir un hombre Nayarit debe decir un hombre y Michoacán debe decir un hombre en el caso por ejemplo de Zacatecas Querétaro Colima y Tlaxcala pueden ir mujeres y me parece que así va a ser ¿Por qué? ¿Por qué ahí te parece que vayan mujeres? porque si tú te fijas el caso de Chihuahua es una elección muy competida con Corral y hasta donde sé yo entrevisté un precandidato hombre y hay otro candidato hombre la que estaba queriendo lanzarse pero por acción nacional era la alcaldesa de Chihuahua pero por el PAN que fue a la que acusó Javier Corral de tener nexos con Javier Duarte para sacarla de la contienda interna y meter a Gustavo Miadero porque entre ellos son puercos para hacer política bueno pero me parece que Gustavo Madero no entendí bien ya ves que le pusieron una multa a Noronha y también a él por supuestamente misóginos por haber de hecho aquí el químico Benítez anda muy feliz haciendo su campaña y él está inhabilitado por violencia política contra la síndica procuradora que fue un escandalazo el año pasado sí entonces Madero está inhabilitado o o o si puede buscar la la gubernatura era esa era mi pregunta sigue no lo que yo sepa sigue pues miadero buscando la candidatura y por eso quieren bajar a la alcaldesa de Chihuahua acusándola de corrupción ni siquiera con sus propios militantes ni siquiera con sus propios militantes se portan de una manera de centro este es el camino que te decía el cita Oaxaca cuando éramos el que había visto sí también en la mañana lo vi es claro es claro es evidente es el mismo lugar es el mismo sitio sí es evidente cómo éramos también con Suiza estábamos de lujo sí teníamos servicios médicos increíbles muere a los 89 años este señor ya lo habíamos visto este es tu tuit de fiestas COVID y ahí se termina toda tu fiesta de tuits que me mandaste el día de hoy bueno ya Silvia Zapata y vamos con Alejandro Najera que dice la vacunación contra el COVID es un asunto de estado y no mercado entre otras razones esto tiene que ver porque los los gobernadores federalistas estaban pidiendo poder comprar ellos directamente la vacuna y les contestaron que es una decisión de estado la salud de los ciudadanos en México y luego querían que la iniciativa privada la comprara pero pues aquí se la va a comprar la iniciativa privada si no es al gobierno y el gobierno no se las va a vender porque la quiere para la gente sí para hacer mercado y esa era la discusión que había discutido también con una que decía no pero es que la vacuna que sea para todos sí la vacuna para todo pero es que va a ser para todos no porque van a primero van a ser por etapas claro que se necesita hacerlas por etapas porque no hay vacunas para todo el mundo por eso está así ya programado como aquí también primero van a dar digamos los que tienen la prioridad son los adultos mayores son las personas que trabajan en contacto médicos enfermeras los que trabajan en el sistema sanitario y después poco a poco en fase de edades ¿no? y todo lo demás porque así todo el mundo todos los países así de esa manera ningún país se queda sin vacunas sí así como resulta que tú eres este el dueño de tu pueblo y tienes dinero para comprar la vacuna y te vacunas y que tu pueblo se lo lleve el carajo eso es lo que se busca en Italia aunque te voy a decir algo los los digamos que los políticos importantes como el presidente los secretarios de estado los gobernadores a esos los van a vacunar primero eso es natural y es entendible porque son cabezas de estado por eso es que no aparecen son protocolos en el esquema si tú te fijas no aparecen pero así tiene que ser pero espérate cuando sepan que se vacunó López Obrador que escándalo van a hacer nos dice Alex de Tijuana que es una guerrida tuitera dice si Enrique el faro anda de embriago en un restaurante ¿por qué le hacen de pedo el presidente por un mojolote? está genial está genial ya ves o sea eso era lo que yo también te decía que había que que hablar de lo del guajolote ya ves que no es es que no es aburrido no es de flojera ¿qué dice Pedro Salmerón? ¿a qué pinches horas de hoy se resuelve formalmente el resultado de las elecciones del gabacho? mira te están oyendo te están contestando tus tweets sí, sí, así es me están contestando yo también estoy al pendiente sí digo a mí ¿qué me importa? mi amiguita no soy hermosa pero bueno y Patia es una chica súper inteligente súper brillante acantilado acantilado la editorial puede enviar sus libros a Groenlandia a Isla Saroy pero no a México no sé por qué lo diga en realidad está hablando de un libro ok sí, sí, sí pero pueden ver sus libros en Groenlandia a Isla Saroy pero no a México y yo solo quiero esto la revista de París entrevista traducción de M. Belmonte ¿pero acantilado qué es acantilado? ¿una editorial o una librería? ok mira aquí aquí está lo que dice María F.B. ¿algún imbécil de la audiencia aún les crea? la Guardia Nacional nos mata ellos están contra nosotros Morena destruye el pan si está contigo es penoso que no puedan entender fíjate que la gente el PRI me decía y de hecho el video de Vicente Fox lo dice la manera de hacer las campañas ahora es ser propositivo y tratar de hablar lo menos mal del gobierno y hablar de lo bueno que tú puedes hacer y de ofrecerle a la gente un mejor futuro este tipo de campañas no sirve este tipo de campañas lo único que hace es que esta persona no creo que llegue muy lejos de la elección mira ahí debería decir el estado mayor presidencial viejo nos mataba dice Ciro que tiene programa y que se va a hacer la prueba del coronavirus la prueba rápida me parece la hace la hace de tos ahí de emoción para que lo sigan y lo vean y estén pendientes nos dice la meme Yamil si me va a citar cínteme bien favor de no omitir las preguntas que hicieron al respecto ¿quién es Cintia Barrera Díaz? sí dice que yo yo más que una pregunta traigo una grabación pero ¿quién es ella? ¿quién es Cintia? ahorita te digo a ver si me da quién es Cintia Cintia es es editor de Bloomberg vamos a ver si nos la abre no me gusta abrirlo porque luego no podemos regresar porque como tiene la palomita es alguien importante por eso pregunté pero yo no la conozco la primera vez que escucho de ella es que muy probablemente la mañanera a mí me llamé dijo tengo una pregunta y lo que llevaba en la mano era una grabadora entonces me llamé él se enoja y le dice si me vas a citar cínteme bien favor de no omitir las preguntas que se hicieron al respecto Monero Rape abrazo abrazo la Belisario no sé no lo entiendo no porque ya ves que habían propuesto la Belisario quería la Belisario medalla para Loret de Mola y bueno aquí el ridículo que hizo ayer que hice un tuit chistoso chistoso y le cita porque debo reconocer que le volé las fotos a Ernesto Ledesma hizo un tuit de Broso donde le decía que que dónde estaban las feministas y si vieras ese tuit todo el día ah sí cuando tenía su show ¿no? sí 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 pero ese tuit circuló y circuló y circuló y tuvo no sé cuántos retuits lo vieron como cien mil personas y dices porque la imagen sí sí porque la imagen es este digamos conecta pero era cierto esa imagen igual se la restregaban a la Dresser cuando el feminismo sí del payaso no vas a hablar porque es cierto o sea bueno otra mentira y Loretito aclara el Instituto Mexicano del Petróleo aclara contratos de Felipe Obrador le está pandoneando un periódico en el Ocivo Carlos Loret y sigue lamiéndose las heridas con su payasito a Ravalero otra mentira de Loret y Loret el Instituto Mexicano aclara los contratos de Felipe Obrador había leído que ella esos contratos los tenía desde el 2013 que no es desde que llegó Loretito Obrador ya estaba desde antes tenía negocios esto es lo que yo digo si estás con la 4T como periodista o como independiente estas cosas las tendrías que estar aclarando para que la gente sepa y eso circule eso es lo que se tendría que hacer bueno el Chairo de Chairo es comunista esta encuesta tendenciosa de Masive Coller es una encuestadora no es una encuestadora seria basta recordar que daba por ganadora Anaya y se fue contratada si el presidente Andrés López Obrador fuera su vecino y usted tuviera que confiar las llaves de su casa ¿qué tipo de encuesta es esto? exacto o sea no hay seriedad por Dios habría que cambiarla y ponerla de Anaya y sería 90% dicen que el chiste es ganar pero el fin lo justifica a los medios ya hay mucha inconformidad con lo que está pasando en Morena si esto sucede deben darle el premio Nobel de la paz a Donald Trump a Obama se lo dieron por reemplazar las tropas terrestres por drones del Medio Oriente el presidente Trump perdonaría Juliana Sánchez sería algo muy importante ojalá sea cierto ese tweet Joaquín López Chóriga el presidente López Obrador reiteró su compromiso de que para el 2023 habrá conexión de internet en todas las comunidades de México y se los va a cumplir Lorenzo es la columna de Gibran aquí otra vez Filippo de Acárez que la vacuna se hace con fines electorales es tan descabellada como la peregrinidad de que AMLO busca reelegirse con la revocación del mandato bueno Filippo anda aquí a Tontolini dice cuando el presidente los llama conservadores los determina moralmente derrotados y les manda los usuarios de la historia si su respuesta es decir que no es cierto y que somos nosotros confirmen que están en la nona buenos días Dolly Estevez más de 3.000 mexicanos han muerto en Estados Unidos desde que empezó el COVID muchos eran trabajadores esenciales en hospitales en campos agrícolas si eran trabajadores esenciales esos derechos esenciales deben ser reconocidos la embajadora así es pero Estados Unidos tiene un sistema de salud con un seguro si se te acaba el seguro te mueres en la calle si te acaba el dinero te mueres si es por eso es que es tan importante nuestro sistema de salud rescatarlo y que le llegue a toda la gente porque la gente exacto por eso te digo porque atacan a Gater tú nada más imagínate nada más de una perspectiva de la pandemia que México venga reconocido al final después de cuando termine todo esto y lo que están haciendo o sea porque hay que analizar todo cómo recibió este gobierno el sistema de salud acuérdate que antes de la pandemia el presidente ya se había dispuesto a reconstruir los hospitales a remodernizarnos los tomó y estaba tratando lo de los empleados los contratos de los trabajadores eventuales y después por eso fue que dijo también como anillo al dedo la frase porque ya estaban viendo esa parte de cómo reconstruir los hospitales y todo el sistema de salud y eso es importante para nosotros que supuestamente somos la Suiza imagínate cómo está Italia cómo afrontó la situación Italia cómo la está afrontando cómo la está afrontando es una palabra en italiano no sé cómo se dice en español bueno espero se entienda qué quiere decir cómo la está no llevando a cómo la está bueno está tratando los países europeos la pandemia en México acuérdate que el presidente también dijo que la pandemia lo que hizo fue también exhibir el sistema neoliberal o sea el sistema de salud cuánto con el sistema neoliberal económico cómo desgastó el sistema de salud cómo se arruinaron todo cómo estaban privatizando la salud de México y todo eso o sea exhibió todo eso o sea que no funcionó y aquí vivimos un sistema Europa vivió un sistema neoliberal desde hace mucho tiempo entonces eso aquí en Italia puedo hablar solo por Italia porque aquí vivo está exhibiendo qué mal está el sistema de salud que todavía afortunadamente es gratuito pero faltan médicos faltan lugares o sea tienen que usar hoteles para poder meter ahí gente que tiene está enfermo de COVID pero a lo mejor no son graves ¿me entiendes? que por no contagiar a sus familiares deciden ir a estos hoteles y no todos no todas las personas o dueños de hoteles están de acuerdo con esta medida pero es voluntaria me parece algo bueno si tú tienes estás contagiado y no quieres digamos contagiar a tu familia está la posibilidad de que vayas a este hotel pero para decirte que ¿por qué ir a un hotel cuando pudieras estar en atendiendo a ser atendido en un hospital ¿no? porque no hay aquí o sea eso es lo que está haciendo imagínate qué significa que México sea ejemplo en el mundo de cómo trató la pandemia a pesar de la economía que nos dejaron y de todo lo jodido que dejaron el sistema de salud sí, Cita pero hay algo que estás omitiendo para ellos la salud es un negocio y no ¿para ellos quién? ¿para ellos quién? para todos ellos que critican al sistema mexicano y que aspiraban a convertir a México en un sistema parecido a que hay en algunos países europeos o en los Estados Unidos ellos no les interesa la salud del Cita ellos les interesa el dinero por eso estaba jodido el sistema de salud mexicano por eso atacan también en parte al doctor Gatelli y ¿cómo se llama? el secretario de salud no me acuerdo Alcocer Ese es el tema el Cita ese es el tema que tenemos que diferenciar que no se ataque el sistema de salud porque sea malo atacan el sistema de salud porque lo quieren secuestrar para llevarse el dinero a la bolsa ese es el tema ese es el verdadero tema en que nos estamos encontrando que 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 la lucha por México no es una lucha ideológica es una lucha por el saqueo de México mira fíjate lo que hablábamos hace rato aquí con Juncal leo con tristeza que acusan a varios youtubers de recibir 80 mil pesos por acudir al evento de Morena en Monterrey fui invitada a ese evento al que por cuestiones personales no podía acudir por lo que les puedo confirmar que en ningún momento existió un ofrecimiento económico nuevamente el tema bueno habla de ella sí pero a ella no le ofrecieron y ella habla por ella y ella quiere hablar por el resto y a lo mejor a nadie se lo ofrecieron pero aquí volvemos al tema que pasó con Hans ¿pero qué pasó con Hans? Hans cuéntanos cuéntanos ¿qué pasó con Hans? Lupita le dijo a Hans que estaba cobrando dinero en una en una alcaldía mientras iba a las mañaneras entonces Hans le dijo que sólo había trabajado cuatro meses y Lupita presentó un recibo de nómina de seis mil tantos o sea que había cobrado como como veinticuatro mil pesos había cobrado Hans el chiste es que Hans dijo que él había renunciado y que él nunca lo había escultado entonces Lupita le sacó un documento donde él había cobrado cincuenta mil pesos por un proyecto de un de un de un mural yo no sé si Hans se apintó o no sé en qué participó en el mural Hans el chiste es que Hans dijo la obra sí existe y la presentó y está bien y se lo ganó honestamente el problema el problema es que acudes a las mañaneras es cuatro T y y te aparecen contratos de ese tipo donde tú donde no licitaste no se no se ve ninguna licitación simplemente está la adjudicación y está el pago y se presta a este tipo de acusaciones pero yo no estoy acusando a Hans de que sea ilegal estoy acusando de que no es correcto y que no es ético para un para un periodista recibir dinero del gobierno al cual tienes que observar ¿por qué? porque se presta a que te señalen de chayotero por eso se presta y aunque muestres las pruebas como es el presidente si no mancha tizna y aquí dice bien con Carlos se están acusando pero porque ya hay acusaciones previas de ese tipo de cosas por eso es tan importante que quien se vaya a meter a hacer periodismo alternativo evite tener relaciones económicas con delegaciones con gobiernos con senadores porque este tipo de cosas pasan y de hecho lo decía una de las reglas del periodismo es no tener digamos amistades con los gobiernos ¿no? de este tipo pues es una amistad yo tengo a mis amigos políticos pero todos mis amigos políticos me tienen miedo porque son porque son críticos y a veces me contratan para una cosa pero me contrataban antes de que yo hiciera periodismo político y si alguien me dice oye te contrato para que lleves mi campaña y me convencen dejaré de hacer periodismo para dedicarme a la campaña pero no haría periodismo haciendo una campaña por supuesto o sea no es compatible exacto eso se entiende ¿no? de que es lógico somos seres humanos y pues si mi hermano es político pues no es mi culpa yo soy periodista decidir ser periodista y si mi hermano decidió ser político pues es decisión de él es lo que tú estás diciendo ¿no? yo confirmo que no puede haber o sea conflictos de intereses y cuanto menos la o sea estas cosas que pues son presunciones o sea como dices tú son tisnes ¿no? de que se prestan a esas interpretaciones y después la desconfianza de la gente y ya luego eso es lo que pasa después nosotros nos desilusionamos nos desilusionamos de las personas que seguíamos porque yo sé que no podemos estar de acuerdo en todo pero o sea hay que ser también objetivos y críticos pero con objetividad porque cuando por ejemplo ahorita está saliendo la luz si te sacan un recibo que no dijiste nada y que tenías que haberlo hecho público pues te expones a que te pongan en ridículo y aunque te enojes por ejemplo ayer discutía con una chica de Guadalajara y me decía que para ella no había ningún problema que ella lo veía normal que de algo tenía que comer y yo le decía sí pero entonces tenemos que elegir la profesión correcta si el señor quiere recibir contratos de la delegación y se los van a dar pues que no haga periodismo porque se presta a que lo señalen y no entendía y no entendía y no entendía hasta que me ató y este porque la gente defiende lo indefendible y le busca tres pies al gato entonces le dije y se lo dije con toda claridad los contratos de López Dóriga son legales impecables es impecable no se le puede acusar de que hizo nada ilegal porque ella me decía pues denuncia a Hans yo no tengo por qué denunciar a nadie porque no es un delito pero todos sabemos que López Dóriga a través de esos contratos sabemos suponemos porque su comportamiento nos da a entender que era chayotero pero a ciencia cierta no se lo podemos demostrar legalmente aunque lo estamos viendo a eso me refiero a ese tipo de cosas que están mal que están equivocadas y este y yo creo que que tendríamos que ser más críticos en las cosas que nosotros hacemos a ver arrancamos la semana del COVID dice Sor Robledo Beatriz exhibe a Guinaldazo de Lorenzo de Córdoba yo no estoy de acuerdo que haga eso Beatriz porque Beatriz lo dijo con mucha claridad que ella no quería ningún cargo y finalmente no deja ser la esposa del presidente y ese tipo de cosas yo creo que la ponen el ojo del huracán para que le falten el respeto este para que le falten el respeto y no puede ser o sea no debe no debe ser así yo creo que Beatriz debe guardar su sana distancia y ponerle sus tapabocas algunas veces pues sí seguramente tiene razón pero también o sea pues es una ciudadana entonces ahí entra la línea la muy sutil línea de lo que puedes o no puedes hacer y va a interpretaciones no deja de ser la esposa del presidente seguramente y no deja de ser una ciudadana sí el problema es quién eres o sea no podemos separar ahí sí no se puede separar ¿por qué? porque la usan para atacar y para golpear al presidente mira te presento un amigo está esperando a su novia ay que lo siga que la siga esperando ay pobrecito sufre imágenes tristes creo que no hay más noticias Celcita creo que te las acabaste con tus tweets por eso no el sistema no te dejaba el sistema no te dejaba entrar una chica que está perdida bueno aquí lo anunciamos a ver si alguien conoce a Aslin Ruiz Contreras que está perdida ¿ya dónde es? esta jovencita está perdida en en Toluca Estado de México tiene 17 años delgada en lugares extravientes en Buenaventura municipio de Ixtapaluca ¿cómo me duele? ¿cómo me duele que se sigan perdiendo jovencitas? ¿cómo me duele que hayan llenado este país de mal? ¿y qué está en tendencia? vamos a ver qué tenemos en tendencia no hay mucho el cita de hecho hace rato estaba yo ahí trepado buscándolo de Biden en tendencia el último eclipse llegó acompañado de varios memes política Citrom Irma Serrano Assange ¿qué le pasó a Irma Serrano? vamos a ver vamos a ver uno poquito Tim Brossus desde anoche el nuevo es el de Citrom vamos a ver que Citrom entramos a Irma Serrano ya con Irma nos despedimos la novia del trompudo ¿tú sabías que Irma Serrano dormía en la cama de Carlota? cuando fue amante de Díaz Ordaz ajá para que veas cómo el abuso del poder era terrible era terrible muchas cosas muchos monumentos históricos terminaron en los jardines de política pero cuando yo estuve en el en el museo del castillo de Chapultepec nos explicaban que la cama de Carlota la usaba Irma Serrano no la esposa de Díaz Ordaz Irma Serrano ay Dios mira bueno Donald Trump en febrero de este año Donald Trump ofreció su indulto a Assange si este negaba la trama rusa de las elecciones de 2018 hoy nuevamente ofrece indulto de la adelación de la fuente que entregó documentos de la convención demócrata no es un indulto es un chantaje si el colegio electoral elige a Biden como presidente electo está todo perdido para Trump la respuesta es no la misma Corte Suprema de Justicia lo ha dicho anteriormente la única fecha que impone irremediablemente al presidente es la toma de posición o sea que hoy que aunque hoy lo declararan presidente no es presidente qué pasa si Trump gana ojalá quede libre a Assange si Trump lo libera a Trump se redime cañón avísenle a las foquitas que si Trump puede indultar a Assange Alberto puede liberar a los presos políticos eso es en Argentina hoy la última oportunidad es saber si Trump va o no se va o continúa no soy pro Trump pero me gustaría que ganara para ver la reacción de toda la chayotecracia a ramar lágrimas ahora vámonos con Irma Serrano ya estoy Irma Serrano a lo mejor es otra Irma Serrano y estamos pensando mal que es la tigresa Irma Serrano bueno tú empezaste a hablar mal de ella tú empezaste a sacar sus trapitos al sol ahí está ya sé ya mira yo no hablé yo no dije nada malo de ella yo dije que si sabías que dormía en la cama de Carlota ajá déjame jugar al Rubén Luengas sabías tú yo no estoy afirmando nada pero es que para que veas cómo se las gastan se encuentra muy bien de salud afirma su sobrino yo creo que no crea nada Irma Serrano no ha fallecido porque pensaban que se había muerto al rato no será que fue porque López Dóriga dijo que se había muerto ya ves que él anticipa ¿no? cuando es a los vivos mira aquí la realidad detrás de la supuesta muerte de Irma Serrano y el día que la tigresa llevó a serenata a los pinos para que que no hablamos más nosotros de la tigresa aquí dice uno que ya se murió la tigresa y ponen una zapata se pasan se pasan se pasan la tigresa y ponen una altemanana no perdón mamá muere muere la actriz y cantan dice a Irma Serrano y ponen la laida a Santores no te digas que son no esta no sé quién será este no sé muere Irma Serrano no sé quién será con mi no no Lupita Jones era Irma Serrano la Irma Serrano de esta generación no tienen no tienen abuela no tiene es la abuela García ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Ella es la diputada de de Nayarit ¿cómo se llama ella? este no me acuerdo su nombre es muy bonita ella me parece que fue reina de belleza y como han dicho que es la amante de López Obrador una chica muy bonita pero es cierto entre mira no me acordaba de Irma mira no me acordaba de Irma Serrano pero ahora ya la pongo en la lista entre Chabelo Silvia Pinal Irma Serrano y metamos a la Sofía a la Sofía Loren nos van a enterrar ellos ellos sí van a ver el aeropuerto de Texcoco 87 años tiene Irma Serrano imagínate a mí me gustaban mucho sus películas con Andrés García se rumora que Irma Serrano falleció era guapa porque creo que es de Chiapas ¿no? sí es de Chiapas de hecho ella era diputada por Chiapas es guapa pero hija tiene carácter Chabelo viendo que que lo harán tendencia ahora con la muerte a Irma Serrano se pasan en cierta de imaginación la 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 del Pato Zambrano ¿no? ¿cómo? sí eran los rumores era el toy boy Chabelo cuando alguien famoso muere y sabe que lo harán tendencia ese ese es el tema de de la tigresa estelcita bueno nos reímos un rato que se había difunteado pero no sigue viva que bueno acá los que yo tengo aquí agregados en mi en mi twitter no hablan y los sobre mis preguntas en la mañana del día de hoy el pendiente que teníamos de la mañanera del viernes era el caso de Israel Bayarta como lo expliqué en el hilo de este día siendo víctima de tortura por el director del CFRES número 17 en Michoacán y le dice Silvia gran trabajo meme si porque debería de estar libre pero quien sabe que pasa que hay ahí porque mira aquí voy a tocar brevemente este tema Guadalupe ha estado sobre estos temas durante muchos años y tu lo sabes Israel Bayarta evidentemente tiene que ver con la Wallace el que hayan declarado que el doctor Miranda y el señor Wallace eran la misma persona genéticamente para para exonerar a a Isabel Miranda que es una aberración que tú digas que biológicamente son la misma persona no es imposible no este para te dejan claro que hay muchos intereses todavía dentro de la FGR que impiden que se toque a Isabel Miranda este tema más que Israel va encaminado a pegarle a Isabel Miranda pero hay hay un interés detrás de este de esta de este seguimiento que le están dando de proteger a Isabel Miranda lo intentó Ricardo Rafael tratando de quitarle la visibilidad a Bizarraga y haciéndose pasar como él como el investigador y ahora ahora lo intentan de otro modo el tema es no es Israel Vallarta el tema es Isabel Miranda o sea que no lo sentencian o sea no sentencian o no lo liberan precisamente porque van a tocar a la gualas hay doscientos hay doscientas personas cuando menos él cita que están en la condición de culpables fabricados y esos culpables fabricados son una estrategia nos decía Deanne Ramírez defensor de derechos humanos que es una estrategia de estado donde simulan que dan resultados ellos protegen a los grupos delincuenciales y al mismo tiempo apresan a personas inocentes o a personas que les caen mal y esto sucede en el caso de de Israel Vallarta déjame decirte que hay algo muy extraño poco se ha dicho que que Floranska se vino a México porque su hermano trabajaba en México tenía un negocio y y por ese negocio conoció Israel Vallarta ajá y el que tenía el problema con alguien con alguien de la de la PGR entonces era un hermano de Vallarta y por eso los agarraron y por eso los devolvieron a todos o sea la historia es muy compleja es muy compleja es mucho más de lo que podemos ver con M.M. y Amel yo he tenido la oportunidad de conocer el caso un poquito más de cerca pero bueno esperemos que lo liberen porque ya son muchos años y el juicio no se termina pero no solo es Israel Vallarta están los los casos de de hecho hubo una uno que la grillotina política que hizo una entrevista que Luis la conoce muy bien que estuvo en las mañaneras fue que denunció de esta señora en Chiapas de que estaba esperando justicia que estaba no sé me parece tantísimos años en la cárcel y muy injustamente porque la habían acusado de homicidio fue muy triste la historia y si no es el único hay muchos pero yo lo que quería en el caso de Gualberto Wallace no hay cuerpo no hay delito le habían dado hasta acta de defunción no existe el cuerpo estaría como desaparecido y hoy se sabe que hay una niña hija de Gualberto Wallace que nació después de que él habría muerto o sea supuestamente estaba muerto sí me hizo recordar al Vítor al Vítor cuando lloraba y le decía al otro albertano le decía que él no conoció su papá murió cuatro años antes de que él naciera ok ya sí ya 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 sí porque es que yo estaba pensando en la pregunta que te quería hacer ¿no? sobre lo del caso de de Vallarta porque o sea uno dice bueno ¿y por qué no lo sentencian? ¿o por qué no lo dejan en libertad? ¿qué realmente hay atrás de todo esto? ¿no? y pues es grave seguramente para no poder hacer digamos este justicia ¿no? en ese sentido hay mucha gente involucrada porque no solo es la guala exacto exacto hay muchos intereses la gente involucrada involucra jueces magistrados policías investigadores mucha gente la que está metida en eso y no es de hoy es de muchos años y eso es lo peligroso en este tema porque bueno estamos diciendo que estás acusando a alguien de una muerte que no hay muerto no hay cuerpo no hay no puedes acusar a nadie de muerte de secuestro cuando no hay cuerpo no hay delito ahora sí que no hay cuerpo del delito no hay evidencia del secuestro no hay evidencia del secuestro es la palabra de Isabel por eso el tema de la gota de sangre y por eso cuando Guadalupe demuestra que la gota de sangre es de la hermana de Igualberto Wallace pero no es el mismo padre no tiene valor la prueba además que la prueba la gota de sangre la encuentran seis meses después cuando ya vivía otra familia o sea como si no limpiaran la casa en seis meses este claro es ilógico es ilógico y luego resulta pues es media hermana y lo intentan pasar como hermana y luego la FGR dice que la gota de sangre coincide biológicamente con ambos padres o sea no es posible no es posible están las actas que le dio tanto poder a la Gualas eso es lo interesante de saber porque está ahí como llegó ahí yo sé que tenía un hermano en la FGR pero no es el tema el tema viene por otro lado y por eso es que la protegen tanto quien poderoso que mafia está detrás de la Gualas pero mira esta noticia el CIDATO que vives en Europa vacuna alemana Curebach pretende prevenir los primeros episodios de casos confirmados o sea más que más que una vacuna es como como cuando ya es un antibiótico sí como que algo que te detiene el avance de la enfermedad entre las mujeres si no te cura previene pero no porque lo que dice es que que puede pretende prevenir los primeros episodios de casos confirmados o sea ya ya con el COVID la vacuna previene los primeros episodios o sea todavía pretendo entender que te la que todavía cuando estás en los primeros episodios todavía te pueden aplicar la vacuna y tener resultado sí ok entendimos ok a ver fíjate dice pretende prevenir los primeros episodios de casos confirmados esto ya tienes la enfermedad por eso previene a lo mejor está no está escrito correctamente dice pretende aparte que no te asegura nada es una posibilidad prevenir o sea que no ataca está diseñada para no atacar sino a lo mejor como se dice ay se me olvida la palabra suavizar digamos los síntomas pero no habla de síntomas dice episodios de casos confirmados bueno no sé los primeros episodios los primeros episodios de casos si el caso ya está confirmado pero o sea los primeros episodios que son o sea los primeros contagiados de qué está hablando de gente contagiada o está hablando de síntomas no 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 si tú es un caso confirmado o sea ya tienes la enfermedad presente los primeros episodios los primeros momentos o sea si ya está confirmado lo que hace lo que entendería yo o sea tú estás tú estás digamos tú eres positivo eres un positivo confirmado qué hace la vacuna vamos a vamos a ver porque luego hacen cada redacción y cita que para qué te cuento por eso te digo que es interesante analizar a ver si si nos si nos aclara porque redactan con las patas y este y pretende cuando dices que es un caso confirmado pues es que ya tienes la enfermedad entonces no es una vacuna eres positivo entonces qué va a ser la vacuna ajá qué previene la vacuna si ya estás confirmado vienen vienen a a a inyectar latinoamericanos el ensayo es relevante para su aprobación regulatoria para lograr la seguridad eficaz de medicamentos en los dos se espera que incluya más de 35 mil participantes somos conejillos de indias ya les gustamos el estudio busca aprobar la eficacia de su candidata a vacuna en la prevención de los primeros episodios yo creo que eran síntomas tal vez habla de síntomas tal vez no sé bueno pero si yo te pongo una vacuna pues ya no hay sí ya no te da la enfermedad ¿estás de acuerdo? no porque eso es eso es lo que hay que entender bien de qué están hablando eso es lo que queremos entender qué 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 hace la vacuna o sea tú te pones una vacuna de ellos ¿qué te va qué te provoca? ¿te cura de la enfermedad o qué cosa? déjame déjame entender algo por ejemplo tú te muertes un perro contra la rabia ajá y no sabes que el perro está rabioso entonces te meten te meten la inyección de la de la vacuna para evitar que se desarrolle la enfermedad sí por aquí dice que ya está confirmado el caso aquí se dice que sí tiene rabia pero pero sí espérame ponle que el perro tenía rabia y te ponen la vacuna ajá lo que hace la vacuna es crear los anticuerpos para que el mal no avance los primeros episodios no se presenten a lo mejor de momento los síntomas los síntomas sí los síntomas sí los síntomas yo creo que a eso se refiere a lo mejor tú ya contrajiste la enfermedad no lo sabes te inyectan y lo que hace es que crea los anticuerpos y los primeros episodios este los va los detiene pues los previene que ya no sucedan yo creo que eso se refiere si consideramos el tema de la vacuna contra la rabia que más de un perro rabioso lo primero que hacen es meterte la inyección ¿por qué? porque aunque ya tengas el virus en la sangre lo que hace la vacuna es protegerte no permite el desarrollo yo creo que es que así debieron de haber escrito más ¿no? porque por eso te preguntaba porque es interesante es interesante lo que se hablaba también cómo analizar la información cómo ah sí parece que la entendemos y no no la estamos entendiendo a ver qué es lo que quieren decir cuando estás profundizando la noticia sí entonces cuando profundizas la noticia te das cuenta y entiendes mejor de qué se está hablando y como ahora fue difícil o sea ¿de qué me estás hablando? de episodios de gente positiva o de síntomas o sea no es claro pero qué bueno o sea este ejercicio que vamos a hacer es a mí me encanta así hacer la noticia ir a buscarle buscarle hasta que se le entienda y luego como que te explica cante y flechato y tú ya no entendiste nada ya se le entiendes no pues sí le regresa exacto no pues bien claro ¿no? entre las mujeres más afectadas están las trabajadoras sexuales mujeres enfrentan mayor carga ante el COVID-19 así es así son las más pobres en Holanda por ejemplo pagan impuestos y seguramente están aseguradas y no sufren como acá pero ese es un tema muy polémico de hablar es un tema que nosotros pensamos que están regulados pero yo he sabido que las mafias están creciendo mucho en Holanda y quien pensaba que por el alto nivel de calidad de vida la gente dejaba de portarse mal pues resulta que no Holanda es el mejor ejemplo de que jóvenes que tienen buenos niveles de educación y de vida se han ido a las mafias y en todo el mundo hay mafias tú lo sabes tú vives en Italia que siempre ha habido mafias siempre hay gente que consigue mujeres para prostituirlas y explotarlas y hay gobiernos omisos que prefieren controlar de cierta forma esas mafias pero no eliminarlas porque pasa lo que le pasó a Felipe Calderón intentas eliminar una y hace 100 y cómo eliminas 100 si las tienes dispersas ¿no? y bien entrenadas además porque finalmente todo Estados Unidos está lleno de mafias y tiene que negociar con ellas porque las mafias se autorregulan cuando tú las sabes controlar es como el problema del narcotráfico y de las drogas a ver ¿quién es el más grande consumidor de drogas? bueno que dejen de consumir y ¿dónde va la venta? ¿me entiendes? bueno arrancó arrancó el tratamiento del proyecto IBE del Senado expone Ginés González Álvarez FCS en Argentina y bueno el cita hemos tenido un programa muy largo muy largo pero creo que desquitaste lo que no veniste el miércoles este dice está bueno estoy promovida entonces aquí está ya estás perdonada te extrañamos mucho déjame decirte ay qué bueno no podía dormir con el pendiente o sea necesitaba escuchar esas palabras bueno mira lo que decíamos hace rato ya para cerrar el noticiero entérate en el hospital de extensión del autódromo hermanos rodríguez te acuerdas que te había dicho el IMSS está brindando atención tanatológica a familiares de pacientes o sea se van a abrir tantos espacios pero solo hay un problema no podemos recuperar los 300 mil médicos que nos faltan exacto exacto de hecho mira aquí es ahí mira cuando tenemos que decir es lo que no sé si han considerado los médicos militares ya porque por ejemplo aquí no aquí en Italia no está todo el sistema de salud pero entonces no pasó el pasado aquí está nos faltan 300 mil médicos ok si lo que nos comentaba también la glucosa atómica no de hacer conciencia a los doctores ellos pues también son seres humanos y los enfermeros y se pueden enfermar y si se enferman y quien quien nos va a cuidar no por eso también hay que seguir haciendo conciencia de que pues la gente se cuide porque no nada más afecta a su vida o la de su familia sino la de los demás pues aquí también una buena noticia para ti a ver Gerice entérate repórteme índigo digo índigo de acuerdo con datos proporcionados por Masive Color AMLO cerrará 2020 con un ligero incremento de su aprobación entre los mexicanos aquí los detalles pues vamos a ver los detalles porque no te puedo dejar ir sin que veas la noticia son las que te gusta dar un ligero incremento de cuál de la última encuesta que hubo o sea que ya va llegando al 80% de aprobación aunque fuera un punto el cita no lo pueden tumbar por más que se junten se abracen se besen y se hagan el amor toda la oposición junta no quiere mira se ofrendieron porque te escucharon que les llamaste reporte méndigo mira ya ves lo que provocas un poquito el reporte méndigo en abril y aquí ya me puso la me apareció la liga completa arriba pero bueno hay formas de ayudarlo ya no vamos a utilizar twitter ahí está reporte méndigo supera el umbral del 50% según encuestas de Massive Coller el presidente cuenta con un dice de aprobación supera el 50% el presidente no está en el 50% no ya lo bajaron absolutamente superior sí pero de cuánto de cuánto superior pero aún así dice que subió Massive Coller es el que le hacía las encuestas a Ricardo Anaya este pero aún así pero aún así subió el 50.9% ah de los entrevistados por ellos la aprobación del mandatario se ubicó la última medición de Massive Coller en el 49.9% que te dije que era un punto por ciento la nueva medición este sin embargo la aprobación del mandatario no es mucho menor pues 42.9% ahora que hay carreteras en Oaxaca que vayan por allá y le pregunten a la gente y vas a ver cómo sube ese punto fíjate el 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 32.3% le dijeron estar que recibieron más de lo que esperaban el 22 dijo que las labores han correspondido a las expectativas estamos hablando del 54.5% y supuestamente el 41 que el gobierno ha hecho menos de lo que creían bueno que regresen que regresen el salario que les aumentaron pero está el 56% arriba en una elección son muchos puntos sigue siendo muy lo de la inseguridad todavía es todavía sigue empezando lo de la inseguridad todos los millones que se han gastado en atacarlo nada según los encuestados el DCP convierte el gobierno en cuanto a la delincuencia nada o poco exitoso mientras el 38.4% considera que es algo exitoso cuando los encuestados fueron cuestionados acerca del desempeño del presidente radicando la pobreza el 43.9% aseguró que ha sido exitoso mientras el 55% considera que ha fracasado en este tema es que eso no lo puedes medir porque tenemos una pandemia es una pregunta una de las misiones marcadas como prioritaria por la administración de López Obrador fue el combate a la corrupción sin embargo el 55% de la población fueron entrevistados por Macip indicaron que no ha sido efectivo en este tema y el 45% considera que se ha logrado disminuir este mal y esto tiene mucho que ver con el trabajo de la fiscalía mientras no haya resultados en la fiscalía esto no va a cambiar y si es cierto si falta más trabajo en la corrupción aunque el gobierno no se le puede culpar de ser corrupto hasta ahorita no ha salido nada el 55.3% de los encuestados o sea que López Obrador no es el líder que México necesita pues te digo que es pero Dios mío es el único líder en América Latina que hay bueno ¿a quién querían de líder? pero fíjate lo poco acorde o sea lo aprueban pero no es el líder ajá lo tienen lo tienen que desacreditar de cualquier manera ¿me entiendes? la pregunta sería ¿y la oposición tiene un líder? la mayoría concuerda que la oposición es un líder no hay líder no hay dicen que si es democrático el 57.2% cree que es un gobierno democrático el 42% parece un gobierno autoritario el 56% afirma que López Obrador no es un peligro para México y el 43% que sí yo creo que lo hicieron en la sede del PAN la inseguridad es el problema de los mexicanos no se consideran más grave en el país seguido por la corrupción el desempleo y la pobreza el 54% de los encuestados indicó que el caso de hoy se celebra el referéndum para ratificar al presidente votaría a favor de su continuidad o sea ¿ya viste? no es el líder que México necesita pero el 54.4% de los encuestados indicó que en caso de hoy se celebraron un referéndum para ratificar al presidente votarían a su favor es eso mira cuando son como cifras votadas manejan ese parámetro 54-42 cuando ese 42 seguramente es menos es todo lo que es contrario pero bueno aquí estamos viendo que por más que intenten pegarle con encuestas patito simple y sencillamente no pueden lo aprueba el 51 y lo reprueba el 42 aún así aún así en el tracking no lo alcanzas a ver a ver si aquí lo alcanzas nada más alcanza a ver lo rojo es la aprobación del presidente y según Massive Color está en el 50.9 el rojo es el de moreno y el azul es el del pan no 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 el rojo es López Obrador y el azul es el que lo desaprueba pues déjame decirte no sí sí pero yo me refería a los colores que utilizaron sí bajó la desaprobación fíjate en septiembre lo desaprobaba el 45.39 ¿qué hubo? pero ¿qué hubo en septiembre? que pues es guerra sucia ¿no? ¿qué hubo en septiembre? bueno pero pero mira cuando tú ves Massive Color según Massive Color en junio lo desaprobaba el 45% y lo aprobaba el 43% para julio lo aprobaba el 49% y lo desaprobaba el 38% para agosto el 53% lo aprobaba y el 38% no para septiembre subió la desaprobación al 45% y la aprobación bajó al 49% y luego en octubre nos encontramos que bajó la desaprobación al 41% y bajó la aprobación al 48.6% y vuelve a subir la aprobación al 50.9% y sube la desaprobación al 42% lo que nos dan es la cifra nueva la cifra nueva sube al 50.9% y baja al 42.1% se sostiene pero sube la aprobación del presidente encuestas patito el cita encuestas patitas las de Massive Caller y bueno ha sido un programa muy largo pero muy provechoso porque teníamos muchas noticias hoy y me dio mucho gusto compartir con el cita el programa del día de hoy y estaremos pendientes para el día que le toquen sus ocurrencias del cita sí, sí estaremos pendientes ahorita no sé a quién poder entrevistar tengo que volver a hablar con Lorenzo a ver si ya resolvió sus problemas de internet tenemos programa porque el miércoles sí pero además tenemos un programa tuyo de las ocurrencias del cita porque tenemos un video de tu entrevista que todavía no se publica la segunda parte del giro de Italia o cuál así es así es así que todavía tenemos así es pero que no han terminado y todavía falta la entrevista al papá de las gallinas el cita me dio mucho gusto verte hoy te dejo descansar sé que vienes del trabajo y vienes cansada de atender a tantos tantos comensales el día de hoy nos estaremos viendo en Twitter y cuídate mucho un saludo hasta Italia gracias Martín igualmente nos vemos el miércoles entonces saludos amigos a todos ustedes nos vemos el miércoles bye chao chao chao